Hola Héctor, soy Brenda, te mando un fuerte abrazo desde Dublín, Irlanda y con respecto a las historias del cementerio de Chacarita, yo hice un tour antes de venirme a vivir acá a Dublín en el mes de marzo y no sé si esto cuenta como sobrenatural pero cuando el guía estaba hablando de un tema determinado, no recuerdo cuál miro y encuentro como una tumba con una foto de una chica haciendo esgrima y me llamó la atención porque yo practico esgrima y es como un deporte no tan popular en la Argentina y que en todo el cementerio justo se me aparezca una foto de ella que era una niña, un adolescente fue como que me impactó, así que bueno, no sé, no sé cómo tomármelo te mando un fuerte abrazo y saludos Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, soy Raúl de Ezeiza bueno, esta historia le pasó a mi tío, mi tío trabaja en el centro atómico de Ezeiza él me mostró el video, voy a ver si se lo puedo pedir así te lo envío un día él entra a trabajar y el de seguridad le dice espera coronel que te tengo que mostrar algo y le muestra ahí en el centro atómico hay un subsuelo donde hay unas como si fueran unas piletas unos tanques donde hacen ensayos, hacen tipo experimentos y se ve que cuando él sale de ese sector alguien más sale atrás de él y él en ese momento estaba solo, o sea se ve como una sombra y bueno, entonces el de seguridad le muestra que cuando él estaba saliendo atrás suyo salió como una sombra bueno, se dice, se cuenta que en la época de la dictadura en esos tanques ahogaron a mucha gente y entonces como que quedaron armas en pena en ese lugar así que bueno Héctor, te felicito por el programa, siempre te escucho Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es Alejandro mira, justo preguntaste ¿quién conoce? ¿quién caminó el cementerio? yo tengo 41 años y nosotros bueno, no íbamos al colegio en realidad íbamos al colegio pero nos hacíamos la rata nos íbamos al cementerio, éramos chicos, 12 o 13 años y ahora yo estaba hablando de una anciana, sí, a nosotros nos seguía una anciana en los nichos subterráneos la escuchábamos hablar atrás nuestro y los nichos vienen en círculo ¿no es cierto? o sea, nosotros caminábamos, te das vueltas y no la tenías atrás pero si escuchábamos la risa que nos hablaba y así todas las veces que hemos ido nos ha pasado en los nichos a mí y a mis compañeros que éramos siempre 3 o 4 que íbamos siempre juntos muy buena la radio hola Héctor, ¿cómo te va? buenas noches, soy Lucas del Casero y bueno, te quería contar mi historia, Héctor Héctor me pasó ya hace 4 o 5 años atrás estaba en la cama, acostado y bueno, de repente siento como que mirando la tele, miro, o sea, cierro los ojos unos segundos y cuando vuelvo a ver, a mirar veo como una mujer que estaba muy cerca mío mirándome con lentes de sol no, en ese momento la verdad que no reconocí quién era esa mujer pero bueno, yo justamente andaba pensando mi mamá que había fallecido hace unos meses y bueno, yo creo que habrá sido ella la que vino a ver y a verme y a presenciar, ¿no? a decirme que, que bueno, que ya está que no se fue del todo bueno, la verdad que es eso, Héctor, lo que me pasó un abrazo, muy buena la radio hola Héctor, ¿qué tal? buenas noches soy Sergio de Glew yo estuve con 3 amigos en el cementerio de Chacarita hace como 2 años fuimos a visitar la tumba de Cerati pero ya que estábamos, visitamos muchas otras la de Gardel y toda esta pero, en particular con la de Cerati lo que nos pasó a mí y a mis 3 amigos es que nos quedó impregnado ese olor a flores pero no fue por un rato nos quedó impregnado como por 2 o 3 días no nos podíamos sacar ese olor estaba impregnado en la nariz y así estuvimos y me llamó mucho la atención eso, viste yo después lo hablé con ellos y a ellos les pasó exactamente lo mismo pasaron 2 o 3 días y seguimos con ese olor, sintiéndolo así que bueno, eso era todo gracias y buenas noches excelente programa hola Héctor, hola audiencia buenas noches mi nombre es Martín estaría muy bueno que pueda venir a Concordia yo soy de Concordia, Entre Ríos estaría espectacular bueno, vas a contar mi historia nosotros hace 3 años que estamos viviendo en una casa que alquilamos a una señora que vive sola que no tiene hijos tiene los hermanos en corrientes pero ella siempre está sola y nosotros de momento que estamos ahí siempre decíamos o sea, hasta el día de hoy decimos algo esconde esta mujer algo pasa porque es muy buenísimo un pan de Dios nos quiere un montón nosotros también la digamos, hicimos una buena amistad con ella pero hay algo de por medio porque ella cura del estómago cura el dolor de cabeza y demás bueno, en fin decimos más que inquilino una amistad grande estudiamos con ella y nos llevamos súper bien y resulta que hace un tiempo empezamos a sentir con mi mujer en la pieza primero el hijo de ella vio una sombra en el fondo o sea, el fondo digamos lo llamo el fondo de la casa porque si no tenemos fondo es todo para el frente la casa está al fondo y bueno él vio dos veces una situación de sombra entrando y otra vez saliendo y la puerta del fondo después del tiempo nosotros con mi señora empezamos a escuchar ruidos golpes como martillazos en la pared lo escuchaba yo después lo escuchaba ella otra vez lo escuchaba yo o sea lo escuchaba yo me levantaba y no veía nada no veía nadie y ella no lo escuchaba el hijo de ella tampoco nadie escuchaba el sonido era para uno solo resulta que llevamos a una señora que es evidente y nos curó la casa nos curó la casa hizo un par de oraciones bueno nos hizo salir afuera dijo acá hay algo dijo acá acá en esta pieza dijo donde ustedes duermen hay algo entonces yo le digo sí algo que no es bueno seguro resulta que cuando salí cuando entramos que nos dijo que volvamos a entrar había olor a podrido nos dijo que ahí había muerto un hombre grande grandote feo un hombre grande cara arrugada muy viejo nosotros al tiempo le preguntamos a esta señora y nos dijo que no que no había muerto nadie ahí suponemos que es el dueño de esa casa en su momento de hace más de 100 años a partir de ese momento se fueron todos los problemas los ruidos y bueno en fin una anécdota que nos queda hola Héctor ¿cómo estás? ¿todo bien? buenas noches mi nombre es Lautaro soy de Capital tengo 25 años a lo largo de mi vida viví bastantes experiencias paranormales mi mamá es medium no trabaja ni nace nada de eso solamente a personas cercanas o que necesitan ayuda tuve mis dudas yo al principio sobre cosas que viví y demás pero a lo largo del tiempo voy confirmando de que sí que son reales las cosas que pasan y que hay cosas que no tienen explicaciones la historia que yo te quería contar tenía 15 años estaba jugando a la compu y siento que me cae una bota en el pecho y me moja me moja me toco la siento a la bota y no me mojo literalmente miro para el techo no había nada no cabe aclarar que no teníamos humedad nada no le doy importancia sigo jugando y me vuelven a caer otras dos botas vuelvo a tocar sí definitivamente eso que estaba cayendo me estaba mojando era real lo que estaba pasando y en el mismo momento escucho que mi mamá sale del fondo y me grita Lautaro ¿quién es el que está llorando? y inmediatamente conecté lo que me estaba pasando con lo que había dicho mi mamá por eso más o menos te conté un poco lo anterior de que ella siente esas cosas y que me diga así justo en ese momento que la verdad que me impactó bastante nada esa es una de las historias que tengo buenas noches muy buena la radio hola Héctor buenas noches mi nombre es Virginia y soy de zona sur bueno lo que te voy a contar es real lo viví lo vi con mis propios ojos así que bueno hoy tengo mi hija que tiene casi 21 años y en ese tiempo que te voy a contar lo que pasó tendría 3 o 4 años con mi ex pareja alquilamos un departamento en San Bernardo para irnos 15 días de vacaciones bueno los 3 primeros días todo bien normal ella tenía un celular en ese tiempo de juguetes eso lo que apretaba los botoncitos y hacían sonidos y se le moja en el mar entonces lo llevó al departamento para ponerlo a secar y si no bueno le compraba otro si no funcionaba bueno la cuestión que no funcionó así que le saqué las pilas y lo guardé adentro de un placarcito el departamento era muy chico estaba todo muy junto entonces bueno a la noche nos pusimos a ver gran hermano porque en ese tiempo estaba el primer gran hermano y empieza a sonar el celular de juguete que estaba guardado en el placar entonces mi ex me dice gorda me parece que se secó porque funciona y le digo no yo le saqué las pilas no puede ser nos levantamos buscamos el celular y no tenía las pilas así que mucha importancia no le di y lo tiró a la basura bueno nos fuimos a dormir y como a las 3 y media de la mañana yo me levanto para ir al baño y ya me levanté media con miedo porque me acordaba lo del celular entonces abro la puerta y cuando abro la puerta al costado de la pileta del lavatorio había un enano tipo duende tenía cara de anciano era todo arrugado y torso de una persona mayor estaba desnudo entonces yo cuando lo veo quedo paralizada como hipnotizada y él se me empieza a reír cuando reacciono salgo corriendo y me tiro entre medio de los dos de mi bebé y de mi ex yo lo quería despertar a mi ex porque escuchaba la risa de burla que tenía este ser y no lo podía despertar entonces me tapo con la frazada abrazo a mi bebé me tapo hasta la cabeza y cuando no escucho más nada me asomo no había nada entonces lo desperto a mi ex y él se despierta le digo mira me pasó así así no, no puedes ser gorda capaz que soñaste quedate tranquila no pasa nada nos abrazamos los tres dormimos bueno al otro día salimos qué sé yo volvimos al departamento a la noche estábamos por cenar y yo había acomodado todas las ollas de menor a mayor en el bajo mesada estábamos cenando y se escuchaba que se caen todas las ollas entonces vamos a ver y cuando llegamos las ollas estaban intactas no había pasado nada no entendimos mucho pero bueno tampoco mucha importancia no le dimos yo le empecé a decir viste que yo vi esto viste las cosas que están pasando y él no quédate tranquila como para no alarmarme tampoco a mí creo ¿no? pero bueno empezaron a pasar secuencias por ejemplo nos bajaban y nos subían el picaporte de la entrada del departamento sonaba el portero cuando atendíamos del otro lado se escuchaba todos sonidos así nunca nos hablaban se escuchaban ruidos en la cocina así que bueno llegó un momento que él me dice gorda vamos a tener que hacer algo porque alquilamos 15 días y era la primera semana y estábamos aterrorizados ya él ya tenía miedo también entonces prendimos una vela rezamos y así fuimos transcurriendo los días que nos quedaban a todo esto cuando nosotras no íbamos de ese departamento llegaba mi tía con mi prima entonces yo no le quise comentar porque no sabía si a ellas le iba a pasar lo mismo como para no sugestionarlas pero cuando volvieron sí contaron sus experiencias y pasaban cosas así como sonarle el portero y y lo de la puerta que le querían abrir y empujaban la puerta como para entrar yo después investigué y resulta que no es un duende son de la familia de los duendes que son los ñomos que se llevan los niños ¿no? leí muchos casos de niño raptado por los ñomos así que agradezco a Dios que no pasó mayores porque estaba mi bebé ahí era muy chiquita bueno esa es mi experiencia así fake to fake con algo tan feo porque en ese momento yo tenía terror estaba horrorizada y después todas mis otras experiencias son con la parálisis del sueño que también no vi cosas muy agradables pero bueno eso en otro momento volveré a mandar mensajito y a contar así que bueno esa es mi experiencia Héctor me encantan las historias que contás y que cuenta la gente así que bueno te mando un beso y próximamente estaré comunicándome para contarte lo otro buenas tardes me llamo Silvia y el viernes 8 conté eso mi experiencia sobre el juego de la copa quería redondearle esta historia nosotros con mi marido en ese momento estábamos casados nos mudamos y fue a vivir allí su hermana su hija chiquita veía gente que no era de este plano y por supuesto a su cuarta edad se asustaba decía que había un hombre vestido de negro mostrándole fotos terminó siendo un viceabuelo de ellos llaman a un cura este cura sin saber que nosotros hacíamos el juego de la copa va a un lugar a un determinado lugar de la casa y dice que hay un portal abierto que allí han hecho justamente este juego de la copa sin saber este cura vuelvo a repetir todo lo que se hacía ahí así que bueno lo cerró curó la casa y bueno esta es la historia que el mensaje es que no es un juego también les conté que hubo una muerte en el medio un suicidio un suicidio de un amigo donde la copa le decía 30 ángeles bajarán por ti y él te pega un tiro a los 30 años después de festejar sus 30 años ese es el mensaje que no es un juego que no lo hagan causa curiosidad por supuesto que es es tentador hacerlo pero yo diría no se atrevan a hacerlo porque pueden pasar cosas muy graves así que bueno esta es mi historia esto es real hay testigos y nunca más los hicimos nunca más y siempre aconsejo justamente que no es un juego muchas gracias hola Héctor estaba escuchando a la chica de la Ouija y sabes que es lo que ha sucedido porque nosotros jugábamos al juego de la Ouija en la casa de un amigo cuando era más joven te hablo de acá 15 años atrás y para que el espíritu no no se quede dentro de la casa hay que soplar la copa una vez que terminara el juego afuera de la casa abrir la puerta sacar la copa y soplarla afuera de la casa porque nosotros hicimos ese ritual se movió la Ouija habló la Ouija pero cuando terminamos el juego la copa abrir las ventanas y tenés que soplarla fuera de tu casa para que el espíritu salga de la casa no que se quede adentro bueno eso es una cosa que nos sucede a nosotros paranormal también que la Ouija no es un juego sino un ritual como dijiste buenas noches Damián de zona azul buen día Héctor qué emoción qué lindo poder dejarte un mensajito yo recién te escribí por TikTok y vos sabes que sí tal cual lo de la mala energía la mala vibra y te decía en mi trabajo entré siendo una persona y transitando todo este tiempo hoy soy otra como te decía se me cayó el pelo me lo tuve que cortar y mi jefe la persona que me drena energéticamente no sabes estarlo tener que aguantar por bueno la situación económica y las expectativas que uno tiene a nivel laboral ver cómo se mofa de cómo uno está en ese ambiente un ambiente un aire pesado cargado de mala onda a donde brotan las hormigas de todos lados bichos bichos de todas las especies desde lombrices cien pies gusanos bichos bolitas hormigas hormigas negras hormigas voladoras es impresionante impresionante la mala energía la mala vibra y todo lo que lo que descarga en mi persona que me lleva a transitar este estado anímico bueno nada lo quería compartir con vos y con toda tu gente te mando un saludo un beso grande hola Héctor bueno nada yo te quería contar que lo paranormal que me sucedió fue que una noche me despierto y veo una sombra gris al lado mío en la cama y nada como mi perra es gris si es grandota pensé que era mi perra y voy a extender el brazo para acariciarla y cuando veo de frente mi perra estaba mirándome en otro lado y bueno ahí pegue un grito nada mi marido se despertó me dice no bueno seguro no viste nada estaba soñando cuestión que al otro día la perra estuvo todo el día ladrándole arriba de la cama wow 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 todo el día ladrando así que tuve que ir a buscar al cura de la parroquia vino un viernes a las 11 de la noche pobre a bendecir la casa cuando terminó la misa bueno y nada porque yo le dije a mi madre yo no vuelvo a dormir esta noche en esta casa hasta que no sé no solucionemos esto por suerte después la perra dejó de ladrar a ese punto fijo en la cama y nada pero sí estuve a esto de tocar esa sombra gris que no sé qué era hola buenas noches mi nombre es Claudio en este momento estoy viajando desde Buenos Aires a Rosario quiero contar mi historia más o menos hace unos 3 o 4 meses en invierno el estadio de limpieza contado con mi señora bueno apagamos las luces para dormir en un momento siento como que del placar escucho como si alguien manipula un papel celofán miro hacia el placar y di por la vista y me pareció un ruido muy pero muy extraño en ese momento siento una presencia que se interpone entre mi esposa y yo haciendo que tenga un escalofrío es todo el cuerpo quedé medio canalizado por la situación automáticamente pensando digo bueno si hay alguien que se manifieste de otra manera yo tenía agarrada mis plazadas tapándome digamos la tenía agarrada así con la mano y en ese momento siento que alguien mueve la plazada y me mueve la mano fue muy evidente miro a mi señora estaba inmóvil no fue ella porque ella estaba en su sueño dormida completamente así que bueno fue la forma de eso manifestar avisándome de que estaba ahí a partir de ese momento me siguen pasando cosas no de ese calibre presente de esa manera pero sí sintiendo que la persona está ahí y sentirme observado muchas gracias hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Valeria soy de San Miguel Buenos Aires y bueno venimos a pasar unos días a Mar del Plata y bueno decidimos visitar el bosque energético que está al Miramar bueno obviamente primero googleamos un poco para informarnos y bueno pudimos ver unos videos más o menos de qué se trataba llegamos al bosque energético y bueno obviamente pudimos hacer ese truco o fenómeno que se hace con las ramitas que se mantienen en equilibrio cruzadas la verdad que el bosque es muy hermoso bueno lo que nos pasó es que cuando queríamos regresar a Mar del Plata fue algo insólito que el auto se quedó o sea es como que no traccionaba no tenía fuerza y cuando entrás al bosque tenés una una entrada con una bajada pero no es muy pronunciada imagínate fuimos tarde no había no hay gente en ese lugar y bueno no pudimos de ninguna forma poder resolverlo llamamos a la grúa pedimos la grúa éramos cuatro en el auto solamente acá arriba a dos personas tuvimos que pedir un remis para que las otras dos personas se puedan trasladar a Mar del Plata con el remis y bueno ya empezamos a dudar de todo hay unos carteles donde te dicen que no te podés llevar ningún tipo de de ramas piñas o que también te dice que no podés fumar bueno la realidad es que nosotros habíamos agarrado unas piñas y nada la cuestión que yo agarré dije bueno tal vez es por estas piñas que están acá las saqué del auto y no no había forma vino el remis fue a las dos personas que iba a llevar a Mar del Plata y bueno todo esto nos habrá llevado más o menos tres horas y mágicamente el auto arrancó y pudimos salir y el auto funcionó lo más bien bueno te dejo un saludo y la verdad que no sé si esto corresponde o no a un hecho paranormal pero es súper raro hola Héctor buenas noches soy Carlos de Chaco bueno te escucho desde el 2016 he mandado un par de historias que pasan en mi casa desde el 2008 cuando falleció mi mamá pero como te dije en una oportunidad jamás me dio miedo pero últimamente en mi casa no sé lo que está pasando se prende la tele sola desaparecen cosas después las buscas por todos lados y resulta que mágicamente aparecen al otro día lo que pasó hoy en mi casa es algo loco porque mi hijo se fue a jugar a la pelota allá afuera de mi casa y cuando vuelve la pelota no estaba y no estaba y no estaba y no estaba buscamos por toda la casa movimos los muebles todo la pelota no estaba para esto le pegué un buen escarmiento le dije porque no cuidar las cosas y bueno en eso la pelota estaba en una silla pero para esto ya le había retado mal a mi hijo pobrecito pero bueno pasan ese tipo de cosas después salimos con mi señora con mi familia a caminar por cualquier lado y cuando volvemos a casa siempre hay un motivo para discutir siempre la mala onda en mi casa no sé no sé qué puede ser saludos hola Héctor buenas noches tengo una historia para contarte que me pasó hace 14 años atrás la cual en esa historia entra toda mi familia me aparece en un sueño una sombra negra que se metía dentro de mi casa donde estaba toda mi familia todo el mismo sueño mi familia dormía y esa sombra negra entraba y quería entrar a los dormitorios en lo cual yo me despertaba en el mismo sueño y lo sacaba para afuera diciéndole que se tenía que retirar que mi familia estaba durmiendo que no podía ingresar y lo sacaba para afuera y volvía a entrar de nuevo y volvía a entrar de vuelta siempre esperando que alguien abre la puerta y volvía a entrar y agarraba y yo lo sacaba de vuelta para afuera en un tramo del sueño me aparece en una mesa que tiene mi mamá de algarrobo me aparece una cuchilla grande y yo me agarre la cuchilla esa y a la sombra que seguía entrando en mi casa con la misma cuchilla agarré y le di como se apuñalada le corté el cuello lo saqué de vuelta para afuera y la sombra volvía a entrar de vuelta en eso que entra de vuelta lo volvía a hacer lo mismo lo apuñalaba lo sacaba por afuera y volvía a entrar en el sueño aparece mi mamá mi mamá de la iglesia de toda la vida me aparece y me pregunta gordo que pasa me dice yo le digo mamá le digo hay una sombra negra que quiere entrar al dormitorio pero no lo voy a dejar pasar mi mamá de toda la vida de la iglesia me dice dejalo que pase podés creer que fue el peor error que yo cometí en mi vida dejar pasar eso al dormitorio tres días después falleció mi papá fallece mi padre y bueno me siento con toda la culpa por haberlo dejado pasar realmente fue un sueño y que todavía lo tengo presente como si fuera hoy hola Héctor que tal mona como están bueno mi nombre es Miguel mi leyenda es del barrio de Mataderos un barrio misterioso un barrio con muchas muchas tradiciones el último barrio gaucho que queda en la ciudad de Buenos Aires la leyenda es la del alquimista teóricamente un hombre que era muy longevo que según se dice vivía en el pasaje o la calle viejo bueno que tiene apenas tres cuadras entre las calles Miralla y Araujo pasando la calle Remedios a una cuadra se dice que ese hombre en algún momento vivió en una casa con una puerta roja la casa durante muchos años permaneció oculta cerrada pero la puerta roja existía y lo que dicen es que el hombre era un hombre muy longevo y que cuando pasaba alguien y lo saludaba le convidaba un mate y ese mate tenía el elixir de la vida eterna es una leyenda muy popular salieron a buscarlo a ese individuo dicen que en un momento tuvo una casa de relojería en la avenida del trabajo la ex avenida del trabajo hoy avenida Baperón y escalada por ahí mucha gente lo buscó yo mismo fui al pasaje viejo bueno yo vivía en Corbalán y Rodó ahí muy cerca así que iba a ver justamente si encontraba esa puerta son tres cuadras muy misteriosas muy misteriosas la verdad que es un lugar para conocer porque dada la leyenda llama muchísimo la atención bueno esa es mi historia mi leyenda urbana tengo algunas más pero bueno esta es la de esta noche gracias por la atención muy bueno el programa muy interesante y disfrutémoslo muy buenas soy Omar Gómez de Montegrande me pasó hace tres meses más o menos eran las cuatro de la tarde más o menos cuatro y media estaba lloviendo y mirando hacia afuera de mi taller mirando hacia afuera empecé a ver cuatro nubes que se movían se movían para un lado y para el otro me llamó la atención miro la lluvia y estaba lloviendo pero me llamó la atención esas cuatro nubes cuando una de ellas la tercera nube empezó a venirse hacia mí en esa nube se personifica Jesús que era atónito cuando venía se empezó a formar se formó de completo la imagen de completo en color marrón el nuevo color de la nube y hay un en palo de teléfono justo en esa dirección que venía cuando ya lo vi todo formado se perdió atrás del palo de teléfono se ve de acá a 50 metros en el mismo lugar donde me sucedió a 50 metros me fui a ver atrás del palo de teléfono a ver si estaba y no se perdió atrás del palo de teléfono y eso me sucedió entonces me quedé me quedé regulando y dice el comentario a un vecino acá enfrente y me dice te creo lo viste en la nube y le creo me dice porque me dice yo tuve que operar del ojo iba a trabajar y en una nube lo vi entonces que hice me fui a Santa Lucía me hice atender y me dieron para tres días era un día viernes y era un día jueves y el lunes me operaron bueno pasó lo operan y al siguiente día jueves me iba otra vez a trabajar y otra vez en la nube vi la cara de Jesús así que lo puedo contar hola Héctor buenas noches te hablo desde Río Negro General Riqui Godoy me llamo Camila y bueno te cuento lo más paranormal que me ha pasado fue una tarde cuando estaba sola yo en mi casa no había nadie y estaba afuera en la parte del patio y escuchaba que gritaban con la voz de mi mamá mi nombre y yo contesté y después me di cuenta que estaba sola y me quedé helada no quise entrar a la casa en todo el día bueno esa fue mi historia muchas gracias por escuchar muy linda la radio habla Jorge de Avellaneda te cuento rápido yo tengo un cuadro de mi papá con Troino que falleció hace 5 años mi viejo 2x3 me viene a visitar un pajarito de colores 2x3 no es todos los días es cada días tiene que bajar tiene que bajar al patio mío yo estoy en un pulmón de la manzana que tiene que bajar especialmente porque es alto y bueno y hoy viendo el cuadro de mi papá eran tiempo 10 de la mañana 11 digo lo voy a sacar porque me tira para abajo me tira para abajo agarro el cuadro lo saco voy voy para la pieza lo voy a guardar y siento el aleteo un pajarito era el pajarito estaba en el patio revoloteando agarré fui y él siempre se va cuando subes te queda arriba y se quedó arriba con la pelotita no sé que tenía y bueno te agarré y volví a dejar el cuadro de donde estaba porque que casualidad que justo saco el cuadro y baja el pajarito al patio al patio mío una secuencia la verdad y los domingos suele venir venir a visitarme el mismo pajarito pero allá hacía como un mes que no venía pero esta vez nada que casualidad la verdad increíble hola Héctor ¿cómo estás? soy Lucía tengo 32 años y te cuento un poquito mi vida como para que entiendas el contexto yo en 2021 fui diagnosticada de cáncer de cuello uterino y lamentablemente era una etapa muy avanzada por lo que requerí un tratamiento bastante invasivo no era candidata a ningún tratamiento quirúrgico tuve que pasar por quimio y radioterapia en ese momento no respondí la enfermedad avanzó y estuve internada muchísimo tiempo en mi proceso de quimioterapia que fue muy duro muy desgastante yo me fui acercando mucho yo soy católica y me acerqué mucho a la virgen y rezaba todos los días un rosario cuando una tarde de quimioterapia llegó muy cansada a mi casa estaba sola en ese momento porque mi ex marido trabajaba y mi familia iba y venía para tratar de acompañarme me acuesto y en un momento siento como si una mujer me llenara de paz con su presencia y con su manto si me cubriera y me acogiera cuando me levanté me levanté mucho más tranquila me levanté y sintiéndome mejor ese es uno de los de mis momentos como místicos durante el tratamiento durante esa internación que te conté que yo estaba muy grave mi papá llegó a cuidarme me acuerdo que estaba con muchas medicaciones con morfina con oxígeno porque estaba ya bastante mal y me trajo una estampita de carlo cutis carlo cutis es un santo hace poquito tiempo lo hicieron un santo hace unos meses y él tuvo también una enfermedad oncológica y murió él en la actualidad tendría mi misma edad cuando yo lo vi sentí una conexión con él y empecé a rezarla como era una estampita que tenía una relicia que había estado en contacto con su cuerpo para los que no conocen su cuerpo está en nazis en italia y está completamente incorrupto dicen que si vos le rezas y te lo pasas por la zona donde vos estás sufriendo ha habido como historias de curación yo lo empecé a hacer lo empecé a rezar lo puse de fondo de pantalla en el celular y a las dos semanas estaba de alta porque la enfermedad había decidido como mejorar y empecé un proceso de tratamiento y al día de hoy estoy en remisión gracias a él hola Héctor buenas noches mi nombre es Alfredo de Merlo quería contarte una historia llamada mi abuelo se vino a despedir es una historia que pasó en 2012 en la cual mi abuelo en ese momento falleció después de dos días tuve una experiencia con él pintando acá en mi casa con mi hermana justo él tiene la costumbre de entrar y tenía una forma de hablar era portugués europeo digamos y tenía esa costumbre de entrar yo decía y entraba bueno sin avisar y bueno ese día estaba pintando con mi hermana la pieza de mi mamá digamos y de pronto pintando yo me subí arriba de una mesita para pintar la pieza y de pronto veo que escucho la voz y que entra algo encima quedó la puerta la puerta medio abierta pero solo yo lo escuché y encima casi me caigo de arriba que estaba justo pintando y le digo a mi hermana ¿escuchaste? le digo no la escuché nada y le cuento le digo mira justo a veces que el abuelo tenía esa costumbre viste justo falleció dos días atrás dos días antes digamos y bueno sé que era él porque tenía esa costumbre de entrar de hablar digamos o avisar que entraba y me dejó la puerta abierta de la calle así que bueno nada voy a contarte eso Héctor la verdad que muy buen programa te escucho de la época que estaba con el padre Acuña así que bueno buenas noches nos estamos viendo hola buenas noches mi nombre es Mariela quería contar mi historia me pasó hace unos años le di el celular a mi hijo para que juegue en la pieza me lo pidió para grabar videos en mi habitación se lo presté estuvo jugando con el teléfono y bueno después me lo devolvió y como a las semanas se me dio por mirar la galería a ver que había estado haciendo algo en el teléfono a ver si había sacado fotos yo soy de borrar fotos videos para que no me ocupe el lugar y me puse a mirar la galería y encuentro un video que él había filmado en mi habitación porque estaba acostado en mi cama jugando y se pone a grabar hablando él como si estuviese hablando con alguien enfoca yo tengo el ropero de mi pieza y al costado hay una mesita donde a veces hay ropa en este caso había dos o tres prendas que había entrado del tendedero a la tarde y bueno ahí se pone a grabar el video como si fuese un programa de radio hablaba decía bueno estamos acá en vivo no sé de qué decía era chiquito y en un momento enfoca la mesita donde estaba la ropa y se ve una figura como si fuese de un payaso con pelo negro todo enrulado con un gorro azul y una capa negra larga esta imagen llegaba casi hasta arriba de lo que era el placar ya que no era la pila de ropa porque no había tanta ropa en esa mesita había dos o tres cosas nomás era una figura una cara con rulos negros una capa negra y un gorro como azul como si fuese un payaso y en un momento se escucha una voz gruesa como que le contestan a lo que él preguntaba a lo que él jugaba se escuchaba medio mal después ese video lo pasé a la computadora para verlo más grande y se veía perfecta la cara como si fuese un hombre media distorsionada la cara pero hasta tenía la sensación como que se movía la verdad que fue muy raro muy impresionante en mi casa falleció mi mamá mi mamá se suicidó hace 18 años cuando yo estaba embarazada de mi hijo justamente de este nene que estaba grabando el video entonces es como que lo relacionamos por ahí no sé si tendrá algo que ver pero la verdad que fue muy impresionante tiré agua bendita por todos lados y después seguí grabando videos a ver si se veía algo y no nunca más se vio nada pero fue impresionante la verdad es que ya no quería dormir en mi habitación dormí en la cocina un par de meses hasta que se pasó el miedo y bueno después volví así que bueno esa es mi historia quería compartirla con ustedes que tengan buenas noches hola Héctor buenas noches te habla Camila de Malvinas Argentinas las otras noches escuché en tu programa sobre personas así mala onda vampirescas parasitarias y me acordé que cuando yo era chica tenía más o menos 7-18 años iba a la iglesia con un muchacho que no lo voy a nombrar porque no y además porque estaba prohibido nombrarlo a mi casa que siempre que estaba con él pasaban con una vuelta salimos de mi casa para ir a la iglesia con un sol hermoso se daba llover en el camino 12 cuadras de tampoco que la iglesia quedaba muy lejos y al llegar a la iglesia echó sopa salió un sol hermoso de nuevo otra vuelta nos corrieron unos pibes en una canchita como para pegar otra vuelta nos intentó saltar un tipo con un cuchillo no pasó nada pero el susto lo llevamos igual en otra oportunidad en mi casa se cortó la luz solo en mi casa no en todo el barrio ni nada solo en casa bueno dadas estas circunstancias yo dejé de frecuentar a este pibe años más tarde yo iba viajando en el colectivo con mi mamá lo vemos a este pibe con este pibe nos saludamos hola que tal bueno con mi mamá bajamos y cuando mi mamá cruza la choca una moto gracias a dios mi mamá está con vida estuvo con reposo estuvo en observación pero está bien pero bueno ahí fue el punto decisivo para que yo dejara de siquiera saludar a esta persona yo no sé que carga no sé si es algo que carga no sé si usa energía no lo sé pero yo salgo de ahí bueno Héctor te mando un beso buenas noches Héctor buenas noches te habla Checho de Urlingan quería contarte que una vez estuve en una empresa trabajando y manejando camiones y había un camión que lo veíamos en las cámaras que el hombre ya estaba muerto pero venía subía al camión abría la puerta se subía al camión se veía siempre a la noche a la madrugada y a ese hombre lo habían matado me contaron los chicos anteriores que lo habían matado pero se veía en las cámaras que el hombre se subía al camión y abría la puerta todo y los chicos del taller contaban que armaban camiones y demás lo arreglaban que se yo contaban que también se escuchaba escuchaban ruidos a la noche y bueno quería contar eso Héctor soy Checho de Burlingón buenas noches me llamo Arón soy Daedo bueno mi historia es la siguiente me pasó hace no sé dos semanas estaba en el trabajo y yo trabajo en una estampería de remeras y estaba en la parte de arriba haciendo unos lavados y de repente veo veo que una persona pasa por al lado mío mirar y no había nadie reviso el perímetro y estaba solo se lo comento a la dueña ahí de la estampería y digo mirá estaba arriba y alguien pasó le digo alguien subió y me dice no estaba solo arriba y digo no puede ser porque vi pasar una persona y me dijo que sí que había un ente ahí que había fallecido hacía muchos años que aparentemente es la abuela de ella pero que no molesta nadie y la verdad que quedé atónito quedé helado y cada vez que estoy solo por algún momento me siento observado y tengo algunas otras también pero bueno sería muy largo así que bueno hace muy poco los empecé a escuchar porque mi novia me los recomendó y está excelente la radio sigan así un abrazo a Rondeado hola Héctor buenas noches a la mesa paranormal Martín de Pilar nada mi historia sencilla yo vivía en Bellavista en provincia de Buenos Aires y cuando era chico me acuerdo estaba por por entrar a la escuela y escucho un campanazo para entrar al colegio y bueno me suelto la mano de mi tía salgo corriendo cuando era chico me arrebalo y venía una camioneta todo lo que hay y cuando abro los ojos quedo debajo de la camioneta y es como que tuve una vida una vida nueva nadie más después al otro año por ejemplo en la casa de mi abuela que sabía tener el baño afuera una casa viejita me acuerdo patentemente que a la hora de la siesta tapaba todas las ventanas con frazada todo bueno ingreso al dormitorio de ella y le pregunto abuela puedo ir afuera a la pelota con mis amigos y obvio que con la voz de ella me contesta me dice bueno anda pero cuídate y bueno nada acaso la pelota salgo y al mirar para el costado la veo a mi abuela salir del baño imagínate me puse todos colores obvio que mi abuela renegada mal llevada me dijo donde te vas pero recién acabé de hablar con vos en la pieza y me dijiste que me dabas permiso bueno ingresamos en esto con mi abuela prendemos la luz y no había nada me pasó patente me quería morir bueno y después de grande me mudé para la zona de Pilar acá a zona norte pleno verano me acuerdo patente que hacía mucho calor pero yo temblaba de frío mal temblaba temblaba muchísimo me taparon con dos tres frazadas me acuerdo mi señora me tapó me temblaba todo el cuerpo y cuando el cuerpo me dejó de temblar me llamaron y me avisaron que mi abuela había fallecido así que nada cosa que les creo reventar me sucedieron y bueno es lo que viví en carne propia gracias Héctor muy buena radio hola Héctor hola a todos los oyentes yo soy Katy Duska esta es una historia que me contó mi papá dice que venía de Chile a Perú porque soy peruana somos peruanos y resulta que estaban en la carretera cuando quieren parar un ratito a descansar que se yo estirar las piernas y estuvieron más o menos fuera del auto media hora volvieron a subir arrancaron el auto cuando iban a avanzar el auto se para retroceden y el auto prende y así estuvieron no sé cuánto rato cuando mi papá decide quedarse en el lugar donde estaban hasta el día siguiente luego a la mañana la madrugada se prende el auto tranquilamente y siguen el camino cuando a unos kilómetros de donde ellos estaban resulta que hubo un vuelco de una camioneta mi papá sacando la cuenta de la hora donde ellos estaban que pasó eso que el auto les arrancaba y no les arrancaba sacó la cuenta y dice vieron lo que les dije le dijo a sus amigos porque él estaba con los amigos y yo les dije ese vuelco era para nosotros y bueno esa es mi historia no sé si les guste espero que sí bueno mi nombre es Catiuzca soy peruana y vivo en esa isa muchas gracias está muy hermoso el programa besos hola Héctor soy Jime de Rosario esta es una historia cortita y súper tierna la suegra de mi hija estaba muy mal con una enfermedad muy larga y ya estaban sus últimos días pero bueno parecía que no se quería ir no se quería ir me comunico con una amiga que es vidente bueno tiene una serie de cosas desde muy chiquita le pido que la podía poner en grupo de oración bueno cuando con ella yo entro en meditación y inmediatamente siento que me traslado junto a ella a Rosa quien estaba ya muy mal y bueno en ese momento de pronto nos encontramos como en un parque divino verde nos acercamos a un árbol nos abrazamos al árbol y yo siento que ella estaba súper radiante feliz y poco a poco bueno se enciende como un sol yo lo veo como un sol súper brillante ella camina hacia ahí sonriendo divina espléndida salgo de meditación vuelvo a hablar con mi amiga quien es vidente y le comento lo que había vivido te lo cuento cortito porque si no es muy largo y justamente ella me dice no puedo creer ella estaba justo en un parque con la hija me manda la foto y sentí la necesidad de abrazar un árbol y sentí conexión con ella también y con vos pero bueno no nos habíamos comunicado hasta ese momento así que bueno y horas después un par de horas después nos notifican que ella ya había trascendido en paz y bueno por fin pudo descansar les mando un beso enorme gracias por escucharme besitos Héctor buenas noches ¿cómo estás? bueno te resumo un poco mi historia cuando tendría 9 o 10 años nos jugamos con mis papás a una casa en flores era un pH tipo chorizo que anteriormente era todo un terreno con una casa que subdividiera en la planta de arriba vivían dos hermanas una de esas señoras era la mujer del dueño de todo el terreno que yo había abrido después de que nos movamos siempre tenía muchísimo miedo se abrían las puertas solas yo dormía en una pieza que tenía el baño y era esas que trabás la puerta y para abrirla se crack bueno se abría todas las noches tenía que apagar la luz y tipo apagaba la luz iba corriendo hasta la habitación no me levantaba ni loca para ir al baño se caían las cosas de la zaracena bueno resultó ser que mi mamá empezaba a averiguar porque pasaban todas estas cosas quería vender la casa no se podía vender hasta que bueno empezó a averiguar llamando va llamaron como para a ver si podemos hacer algo le dijeron a mi mamá que tenía que como que liberar la energía que estaba ahí un día pone una vela al lado de una ventana averigua el nombre de esta persona que supuestamente era rematerialista reza se va a hacer cosas porque yo estaba en el colegio que era chica cuando vuelve estaba la ventana abierta la cortina se había salido y la vela estaba apagada después con el tiempo se enteró que cuando eso era solo una casa hacían abortos y en el patio del fondo que nosotros lo teníamos como lavadero y era mitad de la casa al lado y mitad nuestro los enterraban ahí así que después por suerte nos mudamos bueno genial el programa hola buenas noches mi nombre es Agustín te quería contar mi experiencia paranormal que tuvimos hace poco nosotros tenemos un negocio acá en casa que es un kiosco que abre normalmente hasta las 10 12 de la noche pero el otro día casualmente empezaron a llamar después de las 2 de la mañana cuando salíamos no había nadie volvíamos a entrar volvían a llamar y así sucesivamente nos asustamos porque pensamos que era alguien que nos estaba haciendo una broma o algo pero al parecer no después nos fijamos con las cámaras de seguridad del local y no había nadie efectivamente no había nadie pero nos llamaban constantemente muchas gracias chicos les mandamos un saludo grande os escuchamos siempre hola querida radio como les va bueno este es un muy cortito que pasó me pasó las dos veces que perdí mis dos casas primero la primera casa sabía que me iba a ir iba a haber algo que iba a pasar que era una casa que habíamos construido cuando yo trato de subir al segundo piso al primer piso perdón y de ahí veo bajar caminando a mi ex suegra toda vestida de negro con un sombrero negro un tub negro y me pasa por adelante eso fue la primera vez que me tuve que ir de ahí me fui a vivir a Pilar en Pilar mi ex marido me estafa digamos porque dejó todo a nombre de los padres o sea que a mí no me pertenecía nada y justo un par de meses antes estaban ahí en el parque colgando ropa y veo la misma mujer ella obvio vestida de negro con el tul negro y ellos andaban en un banda pero la que hace cosas feas no la que es la religión aclaro porque también está bueno aclarar porque ellos eran muy de la iglesia estaban todo el tiempo en la iglesia todos los domingos en la iglesia y sin embargo eso sucedió y así me quedé sin casa hoy vivo en una casa que tiene mi madre así que cosas así feas también se hacen cuando la gente quiere lo material más que lo humano bueno nada les agradezco me encanta la radio los escucho siempre alguna vez le mandé un audio hace bastante tiempo pero bueno acá mi anime de nuevo muchas gracias hola héctor te mando el mensaje héctor de flores siempre te escucho me gusta tu programa te cuento una de mis historias hace cuatro años atrás murieron mis tres tíos de entre ríos y cada vez que moría uno de ellos me golpeaba en la puerta de mi casa repentinamente al salir me encuentro con que ninguno estaba como que se venían a despedir para mi parecer ¿no? cada golpe de la puerta era que moría uno y aún así no lo podía creer porque yo siempre vivía sola y yo se lo contaba y no me creían ni mis parejas ni mis hijos y en una de esas reiteradas ocasiones estuve con mi hijo y me crezó lo que decía porque ambos lo escuchamos pero aún así no había nadie ¿por qué? aún así esta historia es real hola héctor buenas noches Gabriel de Carapachay vuelvo a mandarte otra historia hace unos dos años y un poquito más unos meses falleció mi papá lo perdí joven él tenía había cumplido 59 años en la clínica bueno fue muy duro la despedida porque estuvimos con la familia acompañándolo en todo momento en ese último mes que él estuvo internado tenía un cáncer fulminante la verdad que nos dolió obviamente pero pudimos acompañarlo en ese último mes de alguna forma y aprovecharlo tanta gente que se va a veces y uno no se puede despedir me pasó de que a la semana de que fallece me junto con con mi mejor amigo de la infancia a charlar a tomar unos mates en el jardín suyo y justo le estoy hablando de lo que venía sintiendo de cómo se habían dado las cosas de los últimos momentos y me pongo a llorar me quiero y vos podés creer de que se me puso una mariposa en el brazo con mi señora creímos de que de alguna forma hay ciertos animales que son como comunicadores del mundo espiritual y lo sentí como que mi viejo me dijo estoy bien quédate tranquilo que estoy bien así que se lo respondí fue algo impresionante mi mejor amigo estaba de testigo él es un tipo muy también ligado a lo espiritual así que me supo entender y bueno fue un algo paranormal pero lindo yo por lo menos lo sentí así te mando un abrazo gigante me encanta la radio y estoy muy fanatizado últimamente estoy escuchando todos los programas en la semana buenas noches hola Héctor buenas noches mi nombre es Amanda es la primera vez que escucho la radio yo soy de Bogotá Colombia hace 15 años que vivo acá en Buenos Aires pero cuando vivía en Bogotá mi hermana del medio de la nada estamos hablando que tenía aproximadamente 13 años yo tenía 15 y teníamos una hermenita chiquitita de 2 años ella de la nada empezó con el tema de las brujas ella decía que las brujas no eran seres malos sino que eran seres incomprendidos y empezó por esa época a investigar mucho con respecto a las brujas esa época en que el internet se pagaba con tarjeta prepago o simplemente te lo cobraban por la línea telefónica y ella empezó con esto y a partir de ese momento empezaron a suceder varias situaciones en casa que normalmente no pasaban escuchábamos que nos llamaban y sabíamos que no era solamente ella sino que las 3 hermanas lo escuchábamos y si cada una estaba hacia un lado distinto las 3 llegábamos al mismo punto ahí veíamos como si cayera un chorro de agua desde el techo mirábamos al piso y no había agua siguieron sucediendo cosas a cada una nos asustaban de una manera distinta a mi hermana era del medio siempre la molestaba una mujer ella sentía que cuando dormía había como una mujer flotando levitando encima de ella esperando a que se quedara dormida mi hermana pequeña la verdad que no hablaba mucho lo único que manifestaba era y mostraba viste como los duendecitos cuando salen la televisión y lo único que decía y por mi parte siempre era un hombre era un hombre alto pero nunca pude ver su cara y sentía que me acechaba todo el tiempo no podíamos dormir tranquilas la única manera que logramos atenuar un poco las molestias en nuestra habitación fue cambiar todo de lugar ella y yo compartíamos habitación y cambiamos la ubicación de las cosas y así más o menos mermó un poco hoy en día este es el momento en que todavía no se ha podido erradicar esas energías horribles de mi casa y es como que esas entidades están como obsesionadas con mi hermana pequeña la que hoy en día ya tiene veintitantos años así que nunca supimos qué pasó pero ella insiste en que ve cosas insiste en que sigue viendo al duende y ahora no solo ve al duende sino que describe perfectamente al hombre que yo veía sin que yo se lo hubiese contado porque realmente entre una bebé y describió a la mujer de la que mi hermana hablaba así que esa es mi historia gracias por compartir hola Héctor cómo estás todo bien te escucho siempre nada más a la radio y no tan masa porque hay cosas que pasan hay gente que la pasa mal hay gente que se lo toma bien hay mucha gente valiente también bueno lo mío me pasó en Merlo yo soy de Merlo en Merlo tenemos el sumo cemeterio de Santa Mónica bueno estuve haciendo Uber un tiempo aparte de mi trabajo porque había puesto difícil la cosa igual hice un esfuerzo del lado del Uber hice un viaje por Merlo rozando el cementerio de Santa Mónica yendo para el barrio de Merlo Gómez tenebroso el lugar pasé con el pasaje o sea el pasajero llevo hablamos uh mira en la calle horrible horrible en la calle qué sé yo charlas así de cotidianas del viaje pasamos unos trabas también bueno nos reímos un poco a la vuelta me sale un viaje como para el centro de Merlo para volver a la zona donde yo estaba porque yo hago viaje por el centro de Merlo que son calles lindas igual bueno vuelvo por el mismo camino o sea rozando el cementerio de Santa Mónica no sé si es la 1003 no me acuerdo cuando vuelvo estoy escuchando así la radio re bajito siento que se acomodan acá atrás del nil en las butacas traseras el ruido del asiento como que se acomodan no te imaginas como me asusté se me pusieron los pelos los pelitos de las manos de los brazos de punta muy tenso nunca me asusté tanto mira que me agarran parálisis de sueño ese pero eso es otra cosa esto ya era inreal había alguien atrás mío te juro que había alguien se acomodó justo cuando pasé por al lado del cementerio y miro el cementerio y yo no Dios mío que se termine este trayecto y no quise ni mirar para atrás ni para el espejo cada vez que pasaba por algún poste de luz y alguna sombra de algo hacía que por el espejo retrovisor así de reojo observaba como que se movía alguien y más miedo me daba y dije no por favor decía los pelos de punta de la cabeza de las manos fue terrible fue terrible fueron un minuto y medio un minuto con toda la furia que la pasé muy mal pero habrá sido la mente habrá sido los pensamientos o habrá sido algo de verdad pero te juro escuché como que se habían acomodado y no no se lo dejó a nadie porque se ocurre cada cosa de repente si no tengo un fantasma acá atrás me muero no sabes cómo reaccionar pero bueno gracias Héctor por la radio está buenísima eso fue mi experiencia y nada lo comparto para que hice yo cada vez que pasan por algún cementerio persiguen muchachos nunca me pasó dije nunca va a pasar nada si me pasa lo voy a poder llevar y voy a poner el pecho digo yo pero me pasó y me quería morir la radio está muy buena chicos Héctor buenas noches iba a preguntarle una historia que me acabo de acordar mientras escuchaba una de las historias que contaron en el pasillo a mis 14 14 15 años si no me lo recuerdo todavía está la secundaria imagínate fallece mi abuela en su casa después de eso mi tía o sea la hija más cercana de mi abuela se fue a vivir ahí con mi prima yo mayormente como siempre 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 todo el fin de semana la casa de mi abuela a visitar o algo seguía yendo una vez mi tía en ese momento estaba trabajando de noche nos quedamos con mi prima solos bueno comimos nos cocinamos comimos algo y nos acostamos la casa de mi abuela es una casa dentro de todo grande las piezas están divididas por un pasillito digamos un pasillo bueno eran si mal no recuerdo 11, 12 de la noche y yo estábamos acostados y dormíamos en las piezas o sea un prima dormía una pieza y yo estaba al lado de la otra pieza estábamos durmiendo y yo me despierto y fija que empiezo a escuchar como pasos en el pasillo oíste y que bueno ahora vivo mi tía este y aquello pero cuando empiezo a escuchar más detenidamente me doy cuenta que no eran pasos como zapatillos o algo sino que eran pantuflas mi abuela es una mujer que bueno ya era grande y como la mayor parte del tiempo estaba dentro de la casa siempre hablaban con pantuflas fija que mi abuela siempre hablaba con pantuflas y las pantuflas tienen ese sonido tan característico cuando se arrastran en el piso y yo río digo no no puede ser y fijo que dije es mi abuela pero bueno un julepe imagínate un julepe me pegué después bueno pasó el otro día me levanto y obviamente dormí tapado está la cabeza con las brazadas la vieja inconfiable y después de eso le pregunté a mi prima che y digo meni vos de casualidad vos no escuchaste si yo escuché esto y aquello también dice que se cago en las patas pero bueno siempre ha pasado un par de veces por ejemplo sentir la presencia de mi abuela son otras historias perdón justo estoy trabajando igual y bueno nada eso esa es la historia mía una de las tantas que me acabo de acordar del tema con mi abuela bueno muy buena muy buena radio hasta luego hola héctor cómo estás soy sobe yo hace un tiempito que estoy escuchando la radio gracias a mi mamá que me lo recomendó y la verdad está re buena yo te quería contar una historia que me pasó a mí de mi hermanito chiquito hace un tiempo cuando mi hermano era chiquito a veces sufría parálisis del sueño casi todas las noches y le pasaba que no se podía levantar tenía muchas pesadillas y bueno yo como era hermana a veces le hacía bromas y le decía que esa era una bruja que se le iba a parar en el pecho si se portaba mal y bueno pasaba un tiempo mi hermano seguía teniendo parálisis del sueño él era muy chiquito y yo a veces le gastaba bromas hasta que un día le dije si te sigues portando mal te va a seguir pasando y una noche me pasó a mí que estaba dormida y tuve una pesadilla en la que estaba mi mamá al lado de mi cama y yo no la podía alcanzar yo la miraba de costado no me podía mover y yo la llamaba y la llamaba y no la podía alcanzar hasta que de la nada de mi sueño se da vuelta y en vez de ser mi mamá era la cara de un esqueleto era como la cara de un muerto una bruja justamente y me asusté y cuando abrí los ojos yo sentía que estaba despierta pero no me podía mover no podía hablar no me podía levantar estaba amaneciendo y siento desde el cama desde el lado de la pared que una presión enorme se da la vuelta como si una persona se diese la vuelta encima mío y no me podía mover no podía respirar sentía una presión terrible en el pecho no me asusté me asusté mucho empecé a sentir más y más presión en el pecho no me podía mover y vi como si fuese algo arriba mío yo me quería matar me desperté de golpe me pude levantar y salté de la cama y me fui corriendo a la pieza de mi mamá y cuando llego a la pieza de mi mamá lo encuentro a mi hermano chiquito durmiendo con mi mamá y le digo a mi mamá mamá tuve una pesadilla y me pasó lo mismo que a Nacho dormí con mi mamá el resto del día y nunca más lo volví a joder a mi hermano con brujas ni con la parálisis que le pasaba desde ese día no tuvimos ninguno de los dos ningún episodio de parálisis del sueño un saludo a todos y bueno nada está re buena la radio hola Héctor ¿cómo va? estaba escuchando que pedías historias de posesiones hay diferentes tipos de posesiones creo yo hace más o menos un año yo empecé a tener manifestaciones como si fuese un tipo de trastorno que la gente piensa de que es un ataque de epilepsia pero no es un ataque de epilepsia a mi me entra una energía en el cuerpo que averiguando y recorriendo mil y un lugares es una energía tolteca que es como la críptica pero es tolteca no es una tribu es una energía de sanación fui al cura de mi de mi barrio que vivo a la vuelta y él me dijo que tenía un don de sanación y me pidió que participe como él es un cura sanador en su mesa de sanación yo durante toda esa hora estuve con este tipo de trance la gente se asustó un poco pero él dijo que yo estaba siendo instrumento del espíritu sandocto como un canal de sanación ahí empecé a pulvular por un montón de lugares buscando respuestas todo el mundo me dice exactamente lo mismo y empecé a dejarme llevar por esta energía y a pedir ser utilizada como canal de sanación entonces empiezo según la persona me fueron llegando paquetes de información la persona le pido permiso para entrar a su campo energético y empiezo a avanzar de una manera muy específica en los cuatro puntos cardinales hago la sanación que para todo el mundo es diferente largo explicar el proceso por eso que no lo hago no te lo explico pero bueno es como que a mí me entra esa energía me dijeron que tengo colección directa con la fuente entonces yo no necesito ni meditar ni tiempo previo yo me conecto automáticamente y ese canal se abre dejo que se manifieste en mi cuerpo todo lo que lo que obviamente el espíritu conoce para sanar porque lo recuerda y bueno esta es mi historia me estoy haciendo registros akashicos con con samantha y ella corroboró que sí que es un espíritu de sanación y de todas las vidas que hasta ahora son ocho que tengo en mi registro akashicos he sido chamán y he sido sanadora en todas las vidas bueno Héctor saludos para vos nos vemos el domingo besos paranormales hola Héctor buenas tardes o buenas noches porque seguramente van a pasar esto en la noche quería contarte mi historia porque bueno sé que en esta fecha se maneja una energía especial que nuestros seres queridos vienen un momento para estar con nosotros y me parece que esto es lo que pasó hoy yo bueno venía manejando por la ruta y adelante mío venía un auto veía que atrás venían tres personas la del medio que es la que siempre se ve más desde atrás era igual a mi amiga que falleció hace un año y medio que no la pude ir a despedir porque bueno hicieron todo muy rápido la familia decidió hacer todo rápido y fue a cremación entonces no pude ir al velatorio nada no me pude despedir y siento que esa fue mi por ahí mi asignatora pendiente con ella y nada la veía tan alegre tan ella tan llena de vida el tiempo que estuvo no sé siento que vino a decirme que está bien y alegra nada sé que muchos usan estas fechas para cosas malas pero me parece que hay muchas cosas lindas que también nos pasan como esta que está bueno recalcarlo que sea un beso a todos hasta luego hola Héctor soy Marcela de Quilmes y te cuento la historia que me contó mi prima Romina hace más de 20 años atrás ella tenía compartimos la misma edad ella tenía en esa época 12 o 3 años y se fue de vacaciones con mi tío mi tía y su hermanita mi otra prima a la zona de Magdalena y cuenta que una noche salieron a andar en bicicleta un viernes 13 a la noche con luna llena y cuentan que pasaron por un descampado lleno de arbustos yuyos y dice que se movía todo en esa zona se había levantado y en un momento dice que salió una bestia gigante peluda y era un lobisón y dice que salieron corriendo y la casa donde alquilaban quedaba como a 3 o 4 cuadras de donde estaban salieron corriendo y la bestia dice que venía atrás hasta que llegaron y cuenta que mi tío agarró la escopeta tiró un par de escopetazos al aire y dice que le había herido al lobisón y al otro día al día siguiente corría un comentario en el barrio que dicen que era un vecino de ahí cerca a 3 cuadras bueno Héctor ojalá te guste mi historia aguante la paranormal y saludos desde acá de esta zona de Quilmes hola Héctor como andan mi nombre es Alejandro y bueno te paso a contar algo que sucedió en el día de ayer bueno le sucedió a mi hermana mi hermana estaba en el comedor de su casa y de repente siente el ruido de la tecla y que se prende la luz y no había nadie estaba ya sola y después vio que se cayó un espejo de una forma que no se podía caer de ninguna manera y se quebró al medio se partió ella me comentó que hace dos años que había escuchado le había sucedido algo parecido en esa casa o sea se detuvo se ve que por dos años volvió ahora y no estoy muy convencido no leí mucho pero creo que el tema de los espejos es algo bastante fuerte hola noches a todos mi nombre es Mariana trabajo en seguridad de noche voy a contar un par de historias que me pasó trabajando en servicio en correo en monte grande una madrugada que estaban yendo todo el personal y yo estaba en un sector donde no quedó nadie y en un lapso de 15 minutos 20 hasta que vuelve a ingresar el personal de día siento que venía caminando alguien atrás no escuchaba los pasos pero sentía como que venía caminando alguien atrás entonces me doy vuelta para saludar porque calculé que era alguien que venía más temprano me doy vuelta para saludar y nada pasó una sombra la altura de una persona una sombra negra que fueron dos segundos que pasó bueno eso fue pasó pregunté monitores me dijeron que podría haber sido una paloma pero no en esa parte justo no hay paloma no hay gato ni nada y no había nadie fue la sombra de una persona que pasó y una semana después lo mismo no había nadie no había un operario un domingo como hoy que me tocó hacer guardia y no había nadie también se acerca a los molinetes una sombra cuando me acerco a mirar no había nadie de hecho en la empresa en el sector donde estaba no había nadie estaba yo y un compañero pero mi compañero estaba en otro puesto y la sombra como tres cuatro veces se acercó hasta donde estaba yo a los molinetes y cuando yo me acercaba a mirar como que se iba para atrás comenté esto a mis compañeros y que están hace más tiempo y me dijeron que sí que habían muerto un par de personas en ese lugar una murió dentro de ahí me habían dicho y otra no pero iba a trabajar ahí y bueno eso no más eso pasó y bueno y pasa más que nada la madrugada en los lugares donde no hay operarios no hay gente que trabajan y más que nada los fines de semana y bueno tengo otras historias para contar pero otro día me pasó eso me pasó en el trabajo o bueno ahí como estoy en el trabajo me acordé y lo cuento les mando saludos a todos y a mis compañeras también que andan en otro servicio escuchando también la radio hola buenas noches todo acá Ricardo Lanús este bueno te cuento un sueño que tuve anoche que me quedé intrigado hasta hoy yo sueño que estaba de noche y miro el cielo y veo la media luna y veo unas estrellas todas de colores hermoso y bueno y al rato veo un avión de pasajero que pasaba y al ratito veo un avión de guerra queriéndolo atacar bombardear al avión y veo como que el avión de pasajero empieza como a escapar a tomar velocidad y bueno creo que lo bombardea y se ve que lo destruye y a raíz de eso uno de mis hermanos que vive y le digo que están pasando le digo que estamos en guerra y si no te diste cuenta y escuchábamos que caían misiles este se escuchaba caían que venían cayendo y bueno con mi hermano bueno entramos a correr y corriamos pero no sabíamos para donde íbamos porque veíamos que toda la gente estaba corriendo desesperado y no entendía nada le digo como así de repente decía yo y bueno me quedo una vez yo creo que te conté que soñé algo así pero no tan así eran aviones que juntaban como si tuvieran container y después aparecieron guerra no sé si es una premonición o qué por eso te mando este audio para ver qué dice la vidente aquí o el profesor la cera y no espero que no venga nada malo porque están viendo cosas feas y no suelo soñar eso yo así para mí la virgen me está diciendo algo que puede llegar a pasar a ver si el doctor la cera o la vidente aquí puede saber algo más que yo me quedé preocupado porque yo soy cuando sueño esas cosas pueden llegar a pasar y sería muy feo bueno entonces buenas noches gracias y como siempre con toda la onda que anden bien y mucha luz para todos hola soy lucila de tigre bueno esto es algo que pasó en mi trabajo hace poco empecé a trabajar en una escuela y me tocó quedarme afuera de hora porque estábamos preparando una exposición bueno me tocó volver a mi salita a buscar algunas cosas y escuché ruidos en el salón donde estaba preparando la exposición como risas y juguetes volví no había nadie me pasó lo mismo de nuevo me fui al otro día vuelvo se lo comento a mis compañeras y me cuentan que sí que no es la primera vez que escuchan ruidos que en reiteradas ocasiones las cosas se caen bueno pasó el tiempo no se olvida una mañana estaba sola esperando el horario de ingreso y empiezo a escuchar risas y carcajadas en una de las salas y me asomo y no había nadie luego lo mismo en el salón de juegos y así en reiteradas ocasiones nunca pudimos identificar que era lo que estaba pasando pero la realidad es que hubo bastantes situaciones atípicas y raras inexplicables en el lugar gracias esa es mi historia buenas noches hola Héctor buenas noches qué tal mona buenas noches quería relatar lo que me pasó a mí soy Cristian de Remedio Escalada lo que me sucedió en el 2017 en ese momento vendía cosas por Mercado Libre y fui a Banfield a entregar un pedido y estaba esperando el colectivo en la esquina de Maipú y Alsina y una chica parada que me llamó la atención porque estaba vestida con ropa de otra época ropa tenía bueno por empezar el peinado el corte de pelo era un corte de los años 80 ropa de jean abajo de la campera de jean tenía una camisa clara se notaba que no tenía celular se acerca y me pregunta ¿de acá para el 239? entonces yo le digo esa niña hace años que no pasa más por acá hace rato que no existe más me lloró porque tengo que ir a esta dirección y saco un papel escrito con birome entonces le digo a mí el vino el papel y le digo así más o menos le expliqué dónde quedaba y el papel decía colectivo 239 la perroja entonces le digo mirá acá la perroja ahora es del 278 ese es el colectivo que tiene el recorrido el mismo recorrido que el colectivo este que ya no existe más hace tiempo pero realmente me llamó la atención porque la ropa no era de esta época una chica más o menos entre 18 y 20 años y bueno no llevaba celular la verdad que y preguntando por una línea de colectivo que ya no existía más desde hace muchos años hola Héctor cómo estás bueno yo quería contarte mi historia paranormal que ya me pasó hace como dos años cuando yo tenía 13 y bueno vos sabés que yo estaba viviendo en el campo con mi abuela cerca de un pueblito muy chiquito y vos sabés que en ese pueblo siempre corrió como así un mito leyenda sobre un caballo de la noche las viejas nos contaban que todas las noches de luna llena había un caballo negro 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 el caballo más negro del mundo paseaba por el bosque y si vos mirabas el caballo y él te miraba a vos tenía los ojos rojos 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 y se empezaba a acercar a vos y te mataba entonces todas las noches de luna llena nos escondíamos en nuestra casa con miedo pero un día yo con mis amigos así para probar nos quisimos meter en el bosque un día de luna llena así para hacernos los divertidos qué sé yo y entonces cuando nos metimos bueno al principio todo bien estaba muy oscuro y de repente empezamos a escuchar medio como que empieza a temblar un poco la tierra y entonces nos nada al principio algunos medio con miedo yo no creía nada de estas cosas entonces medio que los tranquilizaba le decía nada que podía ser un conejo qué sé yo pero de repente se empiezan a escuchar como si fuesen cascos de caballo y ahí sí nos asustamos todos y de repente a lo lejos vemos una sombra grande 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 así como con forma de caballo y ahí nos fuimos todos corriendo porque nos nos asustamos estamos no 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 y entonces como que se sentía se sentía una una energía mala viste y cuando salimos del bosque vimos como un estallido rojo y entonces y nos quedamos todos callados y nos fuimos cada uno a su casa y bueno esto nunca lo contamos hicimos un pacto después con mis amigos de nunca contarlo porque nos asustamos un montón y y nada me pondría muy feliz si lo pudieras contar al aire porque la verdad es algo que me remarcó con mis amigos y nada me gustaría poder compartirlo con el resto de la gente un saludo bueno acá me piden que sea cortito el mensaje simplemente tuve contacto con don Cerati a través de un hecho particular ahí lo estoy contando en un momento dado lo conozco personalmente en una pizzería llamada Las Cuartetas en Buenos Aires y de pocos años cuando volví al lugar en el televisor de la misma pizzería aparece el fallecido no no hay más para contar no hay más para contar y espero que les guste el relato estoy en el tema nunca pensé que iba a pasar ese hecho y bueno nada más abrazo gigante hola que tal buenas noches mi nombre es Cintia de Avellaneda bueno en mi caso tengo dos experiencias que tienen más que ver con quizás con algo intuitivo con sensaciones una de ellas si pude visualizar algo bueno la primera fue en una plaza yo sacaba a pasear a mi perro una noche de verano donde no corría una gota de viento nada no se movía una hoja de repente estoy paseando por la plaza paso cerca de los juegos para los niños donde había hamacas sub y baja y demás repito no había una gota de viento y no había nadie 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 y de repente lo sacaba mal la hamaca se empieza a mover se empieza a amacar sola frena empieza como si alguien se estuviese amacando lo más loco que me acerco y digo quién sos y se empieza a mover y frena y no me dio miedo nada no sé cómo me animen pero tuve una sensación como que no era alguien malo y después en una casa me pasó de estar en la casa de una persona estaba ahí charlando estábamos tomando algo de repente le digo que quería ir al baño cuando voy al baño yo tenía que pasar por un pasillo para ir al baño donde finalizaba ese pequeño pasillo que era cortito había una puerta donde había una habitación y nada me pasa esto como me pasa quizás en muchos lugares que voy que sentí algo raro en esa puerta en esa habitación una sensación que no la puedo decir si era mala o era buena cuando vuelvo ya tenía un poco de confianza con esta persona nada le digo che qué onda la habitación que tenés le digo acá y bueno nada me contó que era el cuarto de la hija donde a veces estaba y a cosas en su tarea o escuchaba música y demás le digo porque hay algo raro acá le digo tengo una sensación rara y me dice no te la puedo creer me dice hace un tiempito una comida familiar mi sobrinito chiquito pidió ir al baño se quedó parado en este pasillo señalaba y decía ese señor ese señor y no había nadie nada raro porque dos personas que no nos conocíamos tuvimos la misma sensación en el mismo lugar y me pasa habitualmente con las energías con las personas esta casa igual era particular porque esta persona tenía cuchillos en las paredes como adornos dicen que las cosas punzantes cortaron la energía y no está bueno tener puntas pero bueno nada esas fueron mis dos experiencias paranormales si se puede decir una vez me mandaron a hacer un video colonoscopía le tenía terror a la anestesia y le pedí tanto a mi mamá que me ayudara que estuviera conmigo que cuidara de mi me pasan a hacerme el estudio y lo primero que te hacen es ponerte la anestesia y bueno me hacen el trabajo después de media hora me despiertan señora 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 despiértese le salió todo bien entonces me voy despertando me voy despertando riéndome riéndome a carcajadas venía de una luz bajando una luz blanca riéndome y escuchaba a la enfermera que me decía señora salió todo bien señora salió todo bien me llevan a un cuartito porque uno tiene que despedir los gases que ellos te ponen porque te inflan el vientre para poder hacerte el estudio y yo estoy llorando mientras estoy en ese cuarto y viene una señora mayor que era la secretaria del hospital Durán y me dice ¿por qué estás llorando? le digo porque le estoy agradeciendo a mi mamá que estuvo conmigo en el lugar donde me hicieron el estudio y me dice tu mamá me está pidiendo que te abrace no te puedo imaginar cómo me largué a llorar bueno esa es una de las tantas que yo tengo de mi mamá mi nombre es Viviana Critelli bueno no sé si se comunican por acá conmigo les agradecería porque mi madre es el ángel de mi vida ella me guía ella está conmigo siempre es muy 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 llegante es muy llegante hola Héctor muy buenos días te estoy escuchando acá de la guardia como siempre quería comentarte una historia que me pasó yo un tiempo cuando era más chico tenía esto lo que ahora se conoce como parálisis de sueño y en ese momento no tenía ni nombre me pasaba y un día pude vencer como que pude vencer como que era un ataque espiritual y yo me cansé yo era chico me cansé y le pedía que pueda mover que no le pueda ganar más esas cosas porque era más feo luego no me podía mover después no me podía mover ni hablar después al último ya como que me quería acostar respirar como que cada vez peor bueno y dije así como que le pedí a Dios y a Rey me pude mover y nunca más me vino a joder esa cosa como que lo espanté y hace poco me acordé hace poco hace ponerle dos años atrás de un espejo que está en el baño no sé si será solo un sueño o qué pero sentí que salía algo de ahí en esa vuelta como que algo salió de ahí quería hacerme lo mismo la parálisis y yo ahí ya directamente abrí los ojos y hablé y hablé y le dije que mi voluntad era más grande y esa cosa automáticamente desapareció y esa es mi experiencia y también me gustaría que un día pase la consulta para Fabián aquí que mandé como cinco veces la misma y hace un mes que no lo pasó hola Héctor cómo te va bueno te cuento hoy en este día de lluvia me vengo acordando de un sillón que con todo lo que nos pasó en ese departamento es algo chistoso lo que nos pasó porque enseguida nos deshicimos de ese sillón te cuento el sillón lo encontramos a la vuelta de casa de lo que era el departamento y tenía una particularidad que a mí me llamaba la atención y no me preguntes por qué pero yo digo bueno mi marido lo puede restaurar porque nosotros siempre encontrábamos los puebles y lo restauramos este sillón estuvo tirado por lo menos una semana un poco más una o dos semanas estuvo afuera yo que raro que nadie se lo lleve y digo mi marido como siempre llevamos a pasear la perrita porque el departamento era chico y le digo corti vamos a ver ese sillón si no se lo llevaron porque por ahí lo puedas arreglar bueno me dice bueno lo vamos lo miramos y lo trajimos a casa te digo que no estaba no estaba tan mal pero si yo antiguo antiguo de esos que son medio como labrada la madera no estaba con con ningún bicho la tela no más estaba muy dañada esos de que tienen paja mi intención era arreglarlo bueno nos pusimos a ver la tela a charlar de cualquier cosa no me acuerdo bien de que charlábamos pero la perra se queda mirando fijo ese sillón no se había algo que no le gustaba y le empezó a gruñir se levantó de golpe y le empezó a gruñir y mi marido dice hay algo que al perro no le gusta de ese sillón y le digo bueno a ver no creo que sea nada de haber algún bicho o algo una rata algo vio que nosotros no podemos ver no le quise dar importancia bueno la perra Masef no dejaba que nosotros nos acercáramos al sillón y ahí me llamó la atención dije bueno a ver le voy a hacer una posición de manos para ver el aura del mueble y cuando veo profundamente porque me concentro a ver que es lo que hay veo un señor pero que no me miraba un señor mucho muy chiquito arrugado un señor grande pero de estatura muy chiquita y de golpe como que se hace bolita y se mete adentro del sillón fue tremendo dije bueno mi amor hay que sacar el sillón afuera en el año 2020 falleció mi mamá cuestión que falleció internada en pandemia no por COVID sino por otro problema de saber el tema es que cuando yo voy a la casa deberían cerrar solo las puertas los roperos sentía como había cierta presencia algo raro hasta mis amigos lo notaban se me prendía la telesola el equipo de música en un momento yo estaba afuera en el patio fumando y escucho la voz de mi mamá él me habla me dice Daniel apaga la luz miro y estaba la luz del sur la pieza de ella prendida y yo no había ingresado no había tomado el coraje para ingresar en su pieza luego la noche cuando estoy con un amigo conversando con él que me estaba haciendo el aguante por atravesar el duelo empieza a sonar el teléfono inalámbrico de la casa vio más extraño que ese teléfono ya estaba de lado de baja no tenía tono para recibir llamada ni para hacer suena y suena suena y suena bueno tomo coraje atiendo y se escucha un ruido muy raro medio difícil de explicar y de reproducir sigo conversando con mi amigo y al rato sigue sonando y sonando y sonando y sonando me acerco miro en la pantalla en la pantalla titulada mi nombre agarrélo desenchufé el teléfono y no lo enchufé nada más y a veces cuando vuelvo a ir con mi nena a esa casa que mi nena la llegó a conocer a la abuela se cuelga mirando en ciertos sectores de la casa y me dice y una señora en el día de hoy no vivo más en esa casa pero a veces noto una cierta presencia como una sombra como si viese no sé a la muerte por decirlo de alguna manera me pone la piel de gallina y luego se desaparece mi suegro también falleció en una casa también del monte y a veces cuando voy a la casa donde él falleció se me cambian solas las cosas al lugar se me prende la tele sola y cada tanto cuando miro la habitación donde él falleció también me aparece ver a la muerte y hasta a veces las veces que voy con mi hija a esa casa se cuelga mirando y me dice un señor hola Héctor ¿cómo estás? bueno te voy a contar mi historia rapidito todo empezó cuando yo era muy chica en la zona ámbula y siempre salía me traían de la del medio de la calle señalando para un lugar siempre el mismo lugar y bueno en ese lugar yo cuando era chica me acuerdo que entré en una cueva había un niño que era risos de oro no sé cómo explicarte muy iluminado y estaba sentada en una piedra y yo me senté con él y él me tocó la mano y de ahí yo sentí mucha conexión y desde ahí es que he empezado a ver cosas me han pasado cosas muchas cosas no te podría contar en un audio porque es mucho pero bueno siempre creo que se me pegan los espíritus a donde voy en la calle me los traigo a mi casa porque siempre pasa en mi casa me he mudado varias veces y siempre me siguen a donde voy por lo general también mi familia los ha visto y yo les digo que bueno no tengan miedo que me sigan a mí no me hacen nada necesitan algo no sé en la noche cuando estoy sola trato de hablar de preguntarles qué necesitan y bueno les prendo una vela y un vaso de agua como me decía mi abuela que lo haga que les hable y bueno y he visto gente ya fallecido que me ha dado mensajes y han pasado cosas a través de los mensajes como fallecimientos o como algo feo en la familia una enfermedad o algo así después también he salido de mi cuerpo me he visto acostada he caminado en el aire y como que yo sabía que si salía a ese lugar de donde me llamaban no iba a volver a mi cuerpo entonces no sé muy loco no sé cómo explicar después siempre hay una mujer que la vieron varios de mi familia una mujer como que siempre está acompañándome o cuidándome yo supongo que eso porque nunca me he hecho nada malo y por lo general cuando me quedo sola en la noche sí o sí tengo que dormir con la tele prendida y la luz prendida porque si no se me aparecen todos todos encima hablándome 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 y no entiendo nada y bueno muchas cosas tantas cosas que han pasado que no no puedo explicar pero bueno si un día nos comunicamos me gustaría contarte varias cosas más eso es solamente un poco de lo que me ha pasado en toda esta trayectoria y también no entiendo mucho de esto del whatsapp todo eso y bueno por eso es que quizás también no nos podemos comunicar no entiendo mucho la tecnología mi nieta me ayuda pero ahora se fue así que bueno muchas cosas hola noche panorama le mando un saludo a toda la gente del estudio mi historia es que una noche del 2021 yo estaba en la cocina y me estaba cocinando algo a izquierda mío a cinco pasos había una toalla que se estaba secando mientras me estaba cocinando siento como que tengo que mirar hacia la izquierda que es donde estaba la toalla y cuando miro hacia la izquierda que es donde estaba la toalla veo que la toalla se está moviendo a izquierda a la derecha de izquierda a la derecha yo era el único en la cocina mi madre estaba rumiendo y mi hermana era la única que estaba despierta y en ese momento yo me asusto apago la cocina y me voy corriendo hacia donde estaba mi hermana le digo lo que me pasó y ella no me creyó me dijo que solo prenda la luz y que solo vuelva a la cocina todavía no tengo ninguna explicación que es lo que me pasó esa noche ¿cómo estás? buenas tardes mi nombre por hoy va a ser Ed Sequel cuando era más chico trabajaba en el ámbito de clausión funerarias así que cuando quieras podés contactarme como charlar conversar largo y tendido sobre ese asunto y desmitificar un montón de cosas que hoy en día dejó de ser un tabú quizás pero bueno hay muchos mitos que hay que desmentir ¿no? bueno hoy en día me dedico a otra cosa igual ya más adulto trabajo en larga distancia trabajo en una conocida empresa una de las más pioneras digamos así que bueno tengo varios relatos entre ellos te voy a contar uno no propio un compañero un día salían a la ciudad de Venado Tuerto los compañeros e iban dos compañeros de pasajeros estaba uno de los compañeros subió a boletería a la terminal de retiro a buscar hoja de ruta lista de pasajeros y demás el otro se queda cortando boleto y los otros dos se quedan ahí en plataforma al lado del otro compañero viste el línea de cortar boleto subían cuatro pasajeros bueno esos cuatro pasajeros estaban parados en la columna a lo cual se adelanta una persona a esas cuatro personas se sube sin mediar palabra se sube a la unidad al micro bueno se acercan las otras cuatro personas que subían estaban juntas encima el compañero este le traía los boletos le dan cuatro boletos le dice mirá te falta un boleto no no están los cuatro boletos no subió uno subieron cinco falta uno no no nosotros somos cuatro bueno uno de ellos dice dejá que yo lo voy a buscar le dice no no te vas problema bueno le corta los cuatro boletos la gente el otro sube uno de los que iba de pasajeros subió a buscar a este individuo que se había mandado primero sin mediar palabra cuando bajás bajó blanco pero blanco bajó y no hay nadie no hay nadie todos lo vieron vos lo viste vos lo viste si la gente también lo había visto los que viajaban y bueno subió el otro subieron todo y nunca hubo nadie así que bueno ella es una una anécdota no propia de un compañero te la comparto bueno tengo un sinfín de cosas que me han sucedido así que bueno quedarán para otra ocasión y bueno sobre el tema de los mitos del ámbito funerario cuando gusten me contan saludos para todos muy buen programa hola buenas noches mi nombre es Humberto quería contarle una historia que me pasó yo soy constructor del cementerio de Peleta mi casa es Vázquez Mábaler y Construcciones bueno resulta que un día estábamos con mi hermano y dos empleados arreglando una bóveda el techo de la familia de Garay bueno estábamos colocando la membrana y de repente uno de los empleados dice mira dice una pisadita de bebé un calzado calculo 27 algo así era muy muy chiquito y es imposible que haya ese tipo de pisada ahí porque estábamos trabajando a más o menos 4 metros y medio de altura bueno esa fue la vivencia que pasamos nosotros en los años que trabajo ahí fue la primera y única vez que vi algo y yo estoy hace 27 años hola buenas noches mi nombre es Graciela soy de General Rodríguez les cuento lo que me sucede desde hace unos días se me desaparecen las cosas a saber yo tengo un crucifijo con su respectiva cadena el cual uso porque soy muy creyente y bueno rezo todas las mañanas y todas las mesas antes de acostarme el crucifijo estaba sobre la frazada cuando lo voy a buscar a la noche ya el crucifijo no estaba y no lo puedo encontrar revisé toda la casa y no lo puedo encontrar lo mismo me pasa con una cuchara una cuchara chiquita no de té sino un poco más chica lo mismo me pasa con un corrector así para ojeras tampoco lo encuentro lo mismo también me pasa con un cuchillo que yo lo uso para untar que es un cuchillo muy chiquito así que bueno si alguno alguno tiene alguna explicación no sé si es algo paranormal pero bueno es lo que a mi me sucede en estos días y si alguno tiene alguna explicación por favor estoy escuchando la radio muchísimas gracias que Dios los bendiga éxitos muy buenas noches hola Héctor te habla Sandra de acá de Escalada y escucho todas las noches tu programa fui a Cabanfiel al teatro donde hiciste la semana pasada estuviste bueno mi relato es mi hija Sabrina tenía 10 años ahora tiene 19 y siempre vio cosas y habló con gente que ya no está y esta vez en los sueños la visita de una chica llamada Pauli de unos 16 años más o menos y le dice que quería que ella se comunique con la mamá le da el nombre el apellido de la madre para que la busque y la nena llorando me dice a mi el nombre de la mamá y que urgente tenía que comunicarse con ella y agarra y la empiezo a buscar y como decirle a una mamá que perdió una hija que mi hija recibió un mensaje de su hija entonces agarra y la busco y con mucha cautela le hablo yo tenía panadería acá en Escalada se hacen presente era la mamá la nena más chica y el marido llorando y mi hija le da el mensaje y le dice que ella estaba bien que Pauli estaba bien que no quería cagar lo que estaba pensando hacer y le preguntamos que era lo que iba a hacer y la mujer se iba a suicidar y Pauli lo que quería comunicarse con ella porque tenía miedo que no quería que la deje a la hermanita que ella estaba bien y que no haga lo que iba a hacer la abrazaron a mi hija lloramos todos una situación tremenda después al otro día vuelve a soñar con Pauli y Pauli la abraza en el sueño y le dice que muchas gracias que gracias a ella ahora está en paz no sé re loco fue pero bueno es lo que nos pasó nos pasaron un montón de cosas esta es una de Dante hola Héctor buenas noches saludos a todos soy Ale de Florencio Varela quería contarles que soy escéptico no creo nada en lo que ustedes dicen pero me pasó algo increíble siempre lo escucho porque me da gracia me gusta todo lo que es terror bueno la cosa que tuve era nueva vida hace 6 meses que corté con ella y siempre me decía sabes que yo soy bruja yo sé cosas tuyas qué sé yo y a veces contaba cosas que yo nunca le había dicho bueno en mi trabajo un día estuve durmiendo todo el día por problemas de lluvia todo y así que estaba bastante descansado bueno me vine a la casa de ella me quiero dormir y en eso me despierto a la madrugada tenía la mano de ella apoyándome la pera y como que me hablaba yo le agarro la mano y no la puedo soltar entonces quiero patearla bueno la cosa que yo no siento mi cuerpo siento como que estoy en otro lado no veo nada es como que estaba en un limbo sentía como gente alrededor y así haber estado no sé horas asustado sin poder moverme sin sentir mi cuerpo la cosa que bueno no sé en qué momento ella como que me suelta y ahí yo puedo ver puedo ver todo y bueno me pedí el susto en mi vida y empecé a creer en todo lo como que hay otro otro mundo espiritual así que bueno después bueno pude cortar con ella le pasó lo que dijo Thalía que me apareció una noche en mi casa durmiendo un ser de luz como un cuerpo humano pero un ser de luz y como que me tapó con algo blanco y a partir de ahí pude cortar con esa persona realmente habiéndome pasado eso no podía dejarlo así que bueno esa es mi historia y un abrazo para todo y bueno el mundo paranormal existe hola ¿cómo te va? soy Emanuel de Montegrande respecto a la historia que contó la señora sobre la Virgen de San Nicolás y la Honora Rosas los olores a flores sobre todo a jazmines y azares están muy relacionados con la presencia de María hace poco acompañé a alguien a la Basílica de Luján y cuando entramos al camarino a la Virgen me dice que rico olor a flores que hay yo sabiendo esto miro alrededor y le digo olor a que flor sentís me dice no sentís como un olor a jazmines está muy en inglés olor a jazmines no había un solo jazmín en toda la sala eran todos claveles lo que tenía la Virgen ese día a mí también me ha pasado situaciones muy extremas de mucha angustia de mucha necesidad de rezar y sentir ese perfume que estaba por ahí y de golpe una tranquilidad enorme así que cada vez que uno se sienta en soledad sea creyente o no y sienta olor a jazmines en un lugar donde no hay puede tener la plena confianza que está siendo acompañado un abrazo a todos y que tengan una muy buena noche hola Héctor como te va mi nombre es Hugo ayer escuchaba como contaba un muchacho las luces que veía en el mes de septiembre bueno yo lo había visto en varias oportunidades te cuento trabajo en la zona de Canning en un country y también a la distancia con mi compañero observamos en primer lugar una luz fuerte o sea central como una luz madre y dos a tres luces más pequeñas orbitando alrededor pero no en una órbita fija iban y venían en diferentes direcciones y las velocidades cambiaban la luz más potente se mantenía quieta me parecía muy extraño lo que damos viendo observándolo lo extraño es que cuando esa luz la más fuerte la más potente se movía se movía a una gran velocidad y se volvía a mantener estático en un lugar por varios minutos y las otras luces se movían alrededor iban y venían no una órbita fija repito diferentes direcciones iban y venían eran entre dos y tres naves y cambiaban su velocidad por un momento rápido por un momento despacio la verdad que muy extraño lo había visto en dos o tres ocasiones así que no me extrañaría de que sea habitual por esta zona me parece extraño porque también está el aeropuerto que no detecten o no sepan nada pero bueno saludo grande y gracias por pasar el audio los escucho siempre que puedo hola Héctor cómo andás te voy a contar una historia literal como me la contaron a mí bueno yo soy yo me llamo Fernando y mi mujer trabaja en la línea de pisconductores especializados resulta que un día tenía que ir a retirar un un tren de cochera a Congreso de Tucumán y cuando lo cuando lo estacionan en el fondo de las cocheras ella por las cámaras internas del tren ve a una señora sentada bueno cuando pasa eso el conductor especializado tiene que ir bajar al pasajero por ahí que se quedó bueno resulta que cuando ella se dirigía a bajar a la persona viene un vigilador que también él tiene unos sistemas de circuito observado que también vio a la señora preparada para como es sentada en uno de los vagones bueno a todo esto mi señora y el compañero de vigilancia se van a a ver el vagón donde estaba la señora y cuando llegan este es lo paranormal no había una señora a todo esto era una señora de pelo blanco había un nene chiquito de más o menos 14, 15 años sentado ahí o sea que la señora que estaba ahí se ve que estaba protegiendo a este chico pero ellos juraron y recontrajuraron que no vieron al chico en ningún momento que vieron a esta señora y después cuando fueron al lugar había un chico o sea que lo paranormal es que capaz que era la abuela o algo de este chico o alguien o un cambiaforma o algo y bueno mi señora se asustó y el compañero de vigilancia no pidió cambiar de lugar o sea lo paranormal es eso son cosas que suceden en el sur un beso un beso te quiero mucho Héctor el programa está excelente y te vimos en abasto el otro día firmar al teatro a verte un beso y espero que les guste la historia hola Héctor buenas noches te habla Eduardo de San Pedro bueno te quería comentar hace más o menos unos 10 años fue yo mamá era un ángel le dan grado calculo como todos piensan de su madre pero mi madre era espectacular la amaba a todo el mundo era hermosa era una persona genial bueno resulta que después de más o menos 8 años nace una sobrina se vino como de sorpresa de la pandemia y bueno a ella muy parecida físicamente a mi madre una vez bueno siempre nos sigue un montón a nosotros a los tíos salimos a dar una vuelta acá en San Pedro pasamos por la casa que era de mi abuela la madre de mi mamá y la nena dice tío yo antes vivía ahí y después bueno pasamos por otro lugar donde iban siempre venían acá los circos los circos y dice yo cuando era chica venía a esos circos tíos nosotros con la mujer nos quedamos mirando porque tiene 3 años ella imposible y bueno y es muy parecida y ella siempre dice que la ve y bueno pobre rionito es real que los chicos ven cosas que nosotros no podemos ver bueno Héctor te quiero decir que sos una persona espectacular das mucha luz no tenés ni idea aún de las cosas que traguiste te arrebanco algún día te voy a ir a ver al teatro porque la verdad que das mucha luz y sos genial me encanta cómo te manejas en el programa cómo ponés el freno cómo acelerás sos un genio capó un abrazo grande te escucho toda la noche y todo el día recién te vengo escuchando el programa de lunes porque ayer no te pude escuchar y lo estoy escuchando por el próximo aclaro que colaboro de vez en cuando gracias a Héctor hola Héctor buenas noches soy Leo de Moreno te cuento lo paranormal que viví mi vecino fue a jugar a la play a mi casa como equipo grande pidió médico vino el médico a la casa de él en la casa de él no había nadie me dije que se llevara un nebulizador a su casa estaba jugando conmigo y el médico iba a su casa iba a sospechar que no estaba enfermo pidió parte del enfermo por pedir se iba yendo a la médica y le preguntó mi vecino ¿por qué te vas? fue a buscar un nebulizador y la médica le dijo a él que habían tres nenes en su casa abrieron la cortina en pleno día los nenes dijeron de adentro de la casa que no había nadie pero en su casa no había nadie cuestión es que los espíritus quedaron ahí en su casa su hijo mayor lo echan a su otro hijo se le metió un espíritu en el cuerpo lo tuvimos que parar en ese hijo se metió en un partismo el tipo porque no podía salir no podía safar de todos esos espíritus para mí es un error yo soy cristiano no tenía que haber hecho eso pero bueno sinceramente yo no creo en esas cosas yo no tenía que haber estado en ese cuento de creernos o no creernos una médica dijo adelante de todo que había tres nenes y dijeron que no había nadie se dijeron ver en la plena luz del día abriendo una cortina hola Héctor ¿cómo te va? buenas noches bien saludos para todos ahí un lindo programa bien Héctor yo te quería contar en el año 2019 me fui de licencia fui volviendo veníamos venía en el auto de un compañero y él estaba cansado yo venía manejando esto serían las rutas 233 o 133 creo que conecta 4 bocas se llama lo que sería la localidad de Mercedes y pasos los libres corrientes venía manejando una ruta muy linda la ruta muy transitada por camiones que son brasileros y transportan la aería ¿no es cierto? cuestión de que venía manejando era la una de la mañana por ahí ya veníamos cansados todos dormían atrás y yo era el único que iba despierto y te va a parecer chistoso pero en un momento miro de reojo no sé si era el sueño ¿ok? miro de reojo había un carpincho blanco totalmente blanco con un como un velo o algo así en la cabeza un velo color negro y mi única reacción fue frenar frenar y parar al costado y no no o sea no no entendí y tampoco se lo conté a los que venían conmigo porque hasta mi perro venía durmiendo ahí atrás así que bueno eso te quiero contar eso no sé si fuera extraño chistoso ponen el nombre hola ¿cómo están? mi nombre es Gisela y quería narrar lo que me pasó de chica mi familia o sea mi mamá mi abuela materna eran espiritistas siempre me contaban historias que iban a sesiones de espiritismo entonces mi mamá tenía la costumbre siempre de hacer el juego de la copa y nos criamos con todo con todo lo que es espíritus historias raras bueno mi mamá al hacer el juego de la copa siempre invocaba a mi abuela que estaba fallecida y nosotros ahí porque teníamos que ser todo el grupo familiar y demás en una noche yo me fui a dormir recuerdo que habré tenido 10 años y me despierto con la fisonomía de mi abuela sentada en los pies diciéndome que me tenía que que no podía prender la luz y que quería que yo me siente en su falda yo le dije que no que yo le tenía miedo por supuesto por todas las historias que mi mamá me contaba y ella me dijo de que si yo no me sentaba en la falda de ella y si prendía la luz ella se iba a enojar para siempre conmigo entonces cuando yo tenía el velador en mi mesa de luz prendo la luz la vuelvo a apagar y ya no estaba más y desde ese momento nunca dejó de tormentarme o sea se me aparecían las noches había un cuadro pintado de ella el cuadro se me reía se me movía no solamente a mí sino a mi hermana mayor también la verdad que fue algo mi niñez fue totalmente terrorífica hasta que un día se me apareció y la desafié y le dije que yo no le tenía más miedo que me dejara de molestar y que nunca más me atormente desde ese día nunca más se me apareció bueno esa es mi historia y muchas más pero bueno es lo que más por ahí me marcó hola Héctor cómo te va te habla Damian soy de Zona Sur bueno me he comunicado varias veces contando algunas historias ahora te voy a contar otra que me haya pasado ahí en mi casa en mi barrio comento una vez salí de mi casa a comprar algo a la esquina y bueno estaba comprando algo en el almacén y en la otra esquina veo a un señor que estaba enfermo que ya venía enfermo que estaba sobre la ventana donde yo cuando era chico iba a clase de particulares se llama Galván le llamaba Galván y lo veo por ahí por la ventana cuando salgo a comprar me cruzo la esquina y lo saludo con la mano y me saluda sobre la ventana él siempre estaba en la puerta pero casualmente esa vez que lo vi estaba sobre la ventana donde yo la hija me daba clase de particulares y me fui a mi casa eso fue un viernes al otro domingo estábamos comiendo un asado con mis hijos y me dice ¿sabes quién falleció? me dice mi hijo me dice no, no sé qué falle me dice Galván me dice señor de la esquina le digo no, serio sí yo justo el viernes lo vi en la ventana me dice no, no puede ser que lo hayas visto en la ventana me dice y ya se fascició hace como una semana y bueno ahí me quedé congelado bueno Héctor siempre te escucho todas las noches y bueno quiero decir que la radio está muy buena hola Héctor hola Héctor mona equipo acá Romina de Quilmes quería contarle lo que me pasó el viernes pasado justo el día de todos los santos yo trabajo de limpieza había ido a trabajar en la casa de una de mis patronas y me pongo a limpiar y me tocó limpiar el baño empiezo limpiando el baño bueno estaba me meto a limpiar el baño y para yo no salpicar agua para afuera o sea para el pasillito cierro la puerta bueno empiezo a limpiar todo y de golpe y por rato siento que en la puerta del baño me hacen este golpeteo llego bueno será mi patrona que me quiere decir algo que me recomiende alguna cosa que por ahí me olvido del baño digo voy ahí va le digo cuando abro la puerta miro no estaba no había nadie y como al lado del baño está la pieza de ella y la que era de los hijos me pongo a mirar para entrar en las piezas de si estaba no estaba en ninguna de las dos piezas no estaba en la cocina no estaba en el comedor y me acerco donde sería el garage que está bien alejado del baño y efectivamente estaba ella sentada ahí con el marido y la perrita la más campante hablando ahí donde está el baño no le entra viento y la puerta de madera como la que tengo yo acá que hice el golpeteo que fue no sé sé que han pasado cosas ahí en la casa pues me ha contado ella en el terreno pero me llamó la atención me quedé media paralizada porque yo literal escuché esto y el viento no podía hacer ese golpeteo así aparte no entra viento o no le pega el viento a esa puerta por ningún lado me quedé media me quedé cinco minutos ahí pensando y digo bueno ¿qué hago? ¿sigo? ¿qué hago? y listo me quedé no le dije nada a ella por la duda es una persona grande uno hace cosas que sea su bote y todo pero justo me pasó el viernes pasado el primero día de todos los santos eso lo quería contar esa es mi historia abrazo genios hola Héctor ¿cómo estás? paranormales buenas noches bueno en relación a vivir en una casa embrujada no sé si embrujada pero me pasó un tiempo que en mi casa estaba bloqueada por así decirlo las energías estaban bloqueadas se vivían quemando los focos las puertas se trababan la persiana se trababa a veces nos quedábamos encerradas porque no podíamos abrir las puertas los electrodomésticos se rompían toda la peor miseria que te podés imaginar sucedía en mi casa una vez se nos cortó la luz completamente y mi mamá me dice fíjate si los vecinos también tienen luz cuando salgo veo que todos los vecinos tenían luz y ella me dice literalmente somos la casa oscura de la cuadra la única casa oscura de la cuadra y la verdad es que eso me tocó mucho yo de chica también siempre escuchaba cosas pasos sonidos extraños en mi casa pero creo que la forma de poder salir de eso fue cambiando mi energía yo crecí conseguí un trabajo y empecé a transformar mi casa en un hogar y fue impresionante Héctor impresionante como cambió la energía de la casa progresó totalmente no escuché nunca más nada y me siento protegida me siento tranquila estando en mi casa creo que también tiene que ver con la energía que uno le transmite a la casa si siempre están en constante pelea miseria no hay plata no hay trabajo bueno eso va a traer aún más de eso esas energías del bajo astral en cambio si uno cambia la mentalidad si uno se pone a trabajar si uno trata de hacer de su casa un hogar eso también lo transmitís a la casa así que bueno recomiendo a todos que le den amor a su casita para no atraer a estos bichos del bajo astral muchas gracias paranormales saludos hola como estas Héctor buenas noches mi nombre es Daniel tengo 36 años igual te voy a contar una historia que me pasó bueno mi papá tenía a su hermana y tenía 14 años y bueno mi tía falleció mi tía vivía en el mismo terreno que tenía la casa de mi papá y nosotros cuando mi tía fallece al otro día nosotros nos empezamos a juntar afuera con unos amigos y siempre dejamos un lugarcito para que el que venía o quería estar ahí con nosotros se ponga ahí porque era frío y calentábamos la mano en una fogata que hacíamos nosotros cuando éramos chicos y bueno empezaron a venir mis amigos siempre dejamos un lugar entonces en una de esas queda el lugar entre mi primo y yo que da el espacio libre y alrededor de las 3 de la mañana te aparece una imagen de toda de blanco y era todo muy loco porque bueno todos salieron corriendo menos yo que me quedé ahí en lo que me quedé ahí levanto la mirada y veo la imagen le miro la cara y me dice no te asustes negrito todo va a estar bien y ya hacía poquito que había fallecido mi tía ese día y lo único que a mí me decía negrito era mi tía entonces lo familiaricé con eso al otro día todos mis amigos me preguntan tanto mi primo como mis amigos me dicen por qué no me moví entonces le agarré y le dije que era mi tía y a mi primo le digo era tu mamá y bueno eso está el día de hoy que yo todavía me acuerdo hola buenas noches chicos ¿cómo están? primera vez que los escucho tengo muchas historias para contarles pero bueno voy a contar voy a ser rápido hace años mi ex queda embarazada abortamos y a partir de eso es como que yo no podía estar en mi pieza porque todo me atormentaba tenía sueños con una nena que siempre aparecía en el fondo de mi casa al lado del árbol de naranja hasta que bueno yo escuchaba ruidos en mi pieza que subían bajaban la escalera y no había nadie estaba yo solo yo solo sentía el hora podrido porque una vez estaba con mis hermanos y nadie lo sentía yo solo lo sentía y esto ¿cómo se diría? este atormento por así decirlo me duró casi dos años yo escuchaba voces me despertaba ya con frases en la cabeza horrible horrible hasta que una vez tomé coraje y en uno de mis segundos le dije que no quería que me moleste más la vi a edad actualizada yo digo que habrá sido lo que se abortó digo no la criatura que se abortó a edad actualizada más o menos cuatro o cinco años una criaturita era y yo le dije mira no quiero que me molestes más si necesitas ayuda te voy a ayudar después de eso no me pasó más muchas gracias chicos después voy a seguir contando más cosas buenas noches esta historia por ahí no es de terror pero sí es paranormal me pasa que muchas veces sueño cosas que después pasan para unos 20 años atrás mi abuelo estaba internado y me pasa que sueño que estábamos con familia en un lugar blanco con una cúpula de cristal donde se veía el cielo todo celeste y veo que mi abuelo viene en una camilla se despide de nosotros nos saluda y se vuelve a subir a la camilla vestido de blanco y se lo llevan hacia un lugar oscuro donde no se lo puede ver más automáticamente después de eso me despierto suena el teléfono estaban llamando al hospital que alguien tenía que ir efectivamente como parecía en el sueño mi abuelo se estaba despidiendo y cuando fue a mi viejo al hospital le había informado que había fallecido creo que tuvo la oportunidad de despedirse de su nieto en un sueño y son cosas que pasan un abrazo más llamativo en primer lugar es que no te conozco en ningún lado en especial o sea no te venía siguiendo no conocía el programa de radio ni tampoco tengo tiktok así que no te conocía de ahí tampoco solo de pasar los canales como no tenemos que hablar en mi casa de pasar los canales y a veces a la noche ver en canal 26 pasábamos con mi pareja siempre los canales y por ahí te veíamos el otro día y a la noche anterior a mi cumpleaños que cumplió el 31 de octubre para variar así que tengo una cuestión de relación con nuestros difuntos ancestros interesantes importantes ya que vengo cultivando desde hace un tiempo estamos pasando y justo cuando cambio en el momento vienen de la pausa y estábamos hablando de eso del tema de lo que implicaba el 31 de octubre más allá de la visión comercial nosotros vendían a todos los medios me quedé interesada y le digo a mi pareja digo mira es de los pelos locos Fabio es de los pelos locos y nos quedamos escuchando y ahí decís bueno y ahora en sábado en el teatro oh mira el día empezaste a explicarme que se trataba trasnoche paranormal en el teatro y dijiste bueno igual es una función especial del día de muertos pero bueno no va a ser en capital va a ser este domingo pero en la plata yo vivo en Villaliza en la plata entonces fue como tenemos que ir había dos por uno y dijiste encima tenemos que ir la verdad no sé muy bien qué pero no es una casualidad que haya pasado esta sincronicidad y entonces te escribí me dice la data para dos por uno y cerramos las entradas y hace un tiempo vengo como en un trabajo bastante importante con mi papá que se nos adelanto y venía como esperando una señal de él por algunas cuestiones que venía trabajando y mi hija tal vez viene por el lado de papá mi papá era cuqué años es el 17 de octubre de esas semanas por otra parte también es muy llamativo no sé cuánto de astrología bueno si yo ya no conozco mucho pero fuimos aprendiendo y mi papá tenía la luna en escorpio y yo tengo mi luna en la casa 8 además de ser sola en escorpio o sea que justo esta luna nueva del viernes en esta fecha teniendo los dos la energía lunar escorpiana y de transformación y de inicios y la parte de mi lado así que bueno fui mi pareja me acompañó mi pareja no normalmente no va o sea no se copa mucho en lugares cerrados es muy inselectivo para eso y mi hijo nacido vamos vamos eso es llamativo una amiga también y fuimos y vos dijiste ya cuando dijiste presta la atención a las señales que se yo dije sí yo estoy segura no va a aparecer algo una señora además que un mensaje de mi hijo y voy a hacer una resumida porque hay unos ratos específicos que después te los cuento pero para resumir las cuestiones específicas fueron que empezaste a hablar de tu papá dijiste que odiabas en el hospital y yo dije sí yo también y dijiste por lo que habías pasado con tu papá y yo dije sí yo también odio el olor a especial odio ir hospitales y ahí empezaste a contar que había muerto de una CV y que habían llamado para decirte que había se había descompuesto y lo buscaste por todos los hospitales y cuando dijiste lo buscaste por los hospitales y no lo encontré yo dije seguro que había en la Santoyani y efectivamente dijiste eso y seguiste después y dijiste había dos lugares para dejar las cenizas y cuando dijiste eso dije seguro que dice de la cancha de Chicago mi papá no está ahí igualmente pero me imaginé que venían por ahí las cosas no sé por qué yo soy de Mataderas mi papá era muy hincha de Chicago y calculo que no sé por qué pero calculo que los perdimos más o menos en la misma edad los perdimos pasaron al otro plano y los perdimos en este plano y después te quería preguntar eso en qué año fue ese accidente de tu papá me interesa saberlo porque no sé por qué pero siento que ya lo hay también una coincidencia sincronicidad más que en su edad y bueno después seguíte hablando siguió el show y sobre el final yo dije sí claramente hay una señal acá es más te dije tomé el micrófono y te dije pero dije me falta el mensaje y yo sabía que iba a llegar y sobre el final contaste lo que te había dicho tu mamá sobre esta frase de Facundo Cabral y ya anteriormente hace dos años atrás mi papá me mandó un mensaje a través de Facundo Cabral estando yo en el cementerio frente a su nicho yo puse un tema para escuchar con él música ahí él era muy fan de Facundo Cabral y cuando termina ese tema lo único que puse hacía al azar termina diciendo citando Facundo Cabral algo sobre su madre y diciendo anda a ver a tu mamá es ahora yo en ese momento no tenía relación con mi mamá y estaba intentando volver a retomarla y me dice claramente o sea anda a ver a tu mamá es hoy es ahora no esperemos y ahí me pregunté a llorar y dije sí bueno papá voy a ir eso fue hace dos años que mi papá me reveló su mensaje a través de Facundo Cabral que era un ídolo y ayer cuando vos dijiste que tu mamá te ha hecho eso Facundo Cabral se me pone la piel allí ¿no? dije sí ese es el mensaje de mi papá que me estaba dando libertad para hacer mi vida y me seguí emocionando cuando dijiste que nadie nos convenza de que no podemos lograr algo que queremos lograr que no podemos no ser algo que queremos ser así que también me dejaste que siento que fue un regalo de cumpleaños claramente que me hiciste llegar el mensaje de mi papá a través de tu de tu energía así que bueno te agradezco un montón y después me gustaría hablar cosas que por ahí no da para hablar tan públicamente pero que me gustaría saber porque creo que hay más sincronicidades es más crecimos por lo que vi en Floresta Vox son mataderos bueno así que en el 79 yo en el 80 o sea como que estoy segura de que frecuentamos lugares que nos cruzamos en algún lugar no sé algo que perciba bueno te re agradezco y bueno gracias por el regalo de cumpleaños es una cosa más esto sí es importante también cuando puse el canadi y te enganchamos el miércoles agache estábamos escuchándote y le digo a mi pareja le digo ¿sabes que me copa? que no grita que no está exaltado o sea que hablan como un locutor este habla el estilo de los locutores posta no la lógica moderna la exaltación confundir la diversión o el entretenimiento con el grito y la excitación y ayer cuando dijiste que justamente esto era lo que te convocaba esta esta alergia que tenía Badía que obviamente todos los que son de nuestra generación veíamos Badía y compañía dije que loco porque lo percibí o sea tu energía para mí era esa era la de Badía así que nada te quería devolver de alguna manera este el regalo este contándote esto que yo lo percibo así por esa misma energía que tenía bueno espero que eso sea gratificante para vos también hola Héctor que tal buenas noches como andas soy Marcela siempre escucho este tu programa o estoy en algún vivo escuchando y bueno quería contarte algo cortito que me pasó a mí cuando tuve hace unos años a mi hijo que bueno que me marcó y siempre me acuerdo de ello de eso como este algo raro distinto bueno yo quedé embarazada tenía mucho peso estaba obesa tenía mucho sobrepeso y bueno siempre llevé un embarazo bastante delicado por la cuestión del peso que me tenía que cuidar tratar de no hacer esfuerzos así que bueno traté de cuidarme lo más posible llegó la fecha de mi cesárea que ya la habían programado un mes y bien quedé embarazada ya la semana ya me habían dicho que iba a ser cesárea este o sea por mi sobrepeso y algunos problemas que tenía también con la presión que se me disparaban mucho los niveles así que bueno llega el día de mi cesárea y me llevan al quirófano les costó mucho inyectarme los sueros y la pelidural donde me ponían la anestesia para dormirme así que bueno tuvieron como dos o tres intentos para tratar de como se llama de dormirme anestesiarme así que bueno me anestesiaron cuando lograron hacerlo bueno yo me duermo supuestamente no me tenía que dormir porque era una anestesia que era de la cintura para abajo nada más pero bueno me dormí me quedé dormida yo sentía como que me despertaban me cacheteaban un poco para tratar de mantenerme despierta pero bueno no lo lograron yo me quedé dormida en ese momento yo veo que como que me elevo está mi cuerpo sobre el mío en la camilla como si fuera como si fuera tipo una nube blanca pero estaba bien definida mi figura yo me veía bien que era yo y yo misma desde arriba desde mi cuerpo veía como los médicos trabajaban sobre la cesárea que como me cortaban como lucharon para tratar de estabilizarme porque bueno por ese segundo siete segundos yo supuestamente me fui y era supuestamente donde yo me estaba elevando pero yo me estaba viendo desde arriba no es que me estaba yendo como dicen muchas personas que ven luz ven un túnel no yo veía mi figura como si fuera tipo nube como si fuera de la materia de una nube sobre mi mismo cuerpo y mirando como trabajaban los médicos y así que bueno trataron de estabilizarme le sacaron al bebé como pudieron así este entró él en una hipotermia porque bueno al dejar el vientre tan abierto se enfrió la placenta y se enfrió el bebé para tratar de recuperarme a mí y volverme así que bueno yo creo que eso me embarcó y lo vi como algo raro en esa situación bueno de justo en un embarazo de alto riesgo después bueno después con el tiempo bueno trató de bajar de peso así todo bueno no volví a tener hijos pero bueno esa parte como que fue algo raro distinto no sé si es paranormal o no pero bueno es una experiencia distinta que bueno que yo escucho que muchas personas tienen una experiencia así de un túnel o o de una luz intensa o de ver algún pariente ya que no estaba entre nosotros lo consideré así así que bueno te cuento esta pequeña historia y bueno y me encanta tu programa cuando puedo que no trabajo lo escucho gracias Héctor un abrazo hola Héctor ¿cómo estás? me encanta tu programa y quería compartir con vos y con tus oyentes una historia que me ha sucedido en el jardín donde trabajo un día estábamos con las señas entregando a todos los alumnos siempre son 11 esperamos de que se vayan a salir todos los alumnos con sus padres y nos quedamos con ellos si alguno no viene o se olvida o pasarlo cuando entregamos a todos los niños siempre nos quedamos un ratito que son 20 minutos 15 minutos adelante al jardín esperando y escuchamos en una de las salas que la risa de un niño que se reía como que jugaba y la senadora dice ese año se nos ha olvidado ningún alumno y no decimos todos no volvemos al jardín porque podía haber pasado pero volvemos y no había nada y una silla se cogió sola y cuando salimos del jardín nosotras muertas de miedo se escucha la puerta que se golpea y sale como una pequeña energía se veía así en una silueta de la sala no sé qué es no sé si es un niño realmente o es otra cosa pero a nosotros nos ha dado mucho miedo no es que nos ha dado paz ni ternura ni nada nosotros nos ha dado mucho miedo y bueno por ahí se siente alguna risita o algún ruido y creemos que bueno esas son mis historias chao Héctor cómo estás buenas noches soy Leandro de Lanús llamaba para contarte lo siguiente luego de las 12 de la noche más o menos 12 y pico sabes que hay una calle la calle lateral de entrar al cementerio de Lanús no se puede pasar pasas y ves sombras que se cruzan cruzan la calle cruzan de árbol a árbol es tremendo la actividad que hay espero que te lo había encontrado ya una vez me pasó un par de veces de pasar y ver ver eso así que te lo quería comentar y también te quería comentar que fui a ver la obra cuando estuviste en Lomas hace poquito hace una semana o dos excelente la obra Héctor la verdad te felicito la pasé de 10 tu predisposición con la gente para quedarte luego de la obra a firmar a firmar autógrafo a mí me firmaste el libro tuyo la saludar sacarte una foto la verdad mucha humildad así que bueno la verdad muy buena vivencia tu obra Héctor gracias te mando un abrazo buenas noches primero que nada felicitarlos por el programa en mi caso los hechos que tuvimos paranormales son de familia somos cinco hermanos los cuales cada uno experimentamos diferentes situaciones situaciones donde han sucedido cosas como movimiento caída de objetos apertura de puertas cosas que desaparecen sombras el sueño lúcido es decir que es cuando no podés moverte y podés ver sentir que una presencia está encima tuyo esto me pasó toda la vida desde muy chico de grande empecé a controlarlo hoy básicamente lo controlo y me sigue pasando pero lo hago ya conscientemente nada he estudiado mucho sobre el tema porque realmente soy una persona que deprima la lógica y la ciencia por consiguiente he investigado muchísimo y bueno la conclusión es que hay cosas que no se pueden explicar que hay planos a los cuales algunas personas tenemos acceso y eso atrae cosas malas como cosas no tan malas así que bueno si en algún momento quieren que desarrolle alguna de las cosas que me han pasado estoy para para que me puedan entrevistar y vuelvo a repetirles un gran gran programa gracias ahora esto el equipo comandamos la noche Mati de Villa del Parque van a cabo volviendo a casa manejando cualestima hermanos libres tema paranormal tengo varios ya he llamado en otras ocasiones ese cuantado pero bueno justo recién escuché que estaban hablando del tema de viaje astral yo lo que tuve no sé si es un viaje astral o qué pero cuando era chico fue a época escolar la época de la primaria tipo cuarto grado tuve un sueño en el cual los manabeños en el sueño pasaba una situación determinada en el colegio porque así tenía un examen y es como que tuve una vivencia de todo pasaba una situación en la que nos intercambiaba de banco de peter con otros compañeros porque hubo conflicto de pelea ahí entre algunos y a mí me van a un lugar en especial más atrás a la izquierda y logré digamos en ese sueño poder ver el temario de lo que iban a tomar en el examen por el de la mañana cuando me despierto y vi todas las personas que se movieron del lugar y todo la situación fue como una cosa real en la mañana siguiente cuando me despierto por curiosidad obviamente simplemente reviso lo que había soñado me acuerdo de las respuestas todo y dicho y hecho cuando llego al colegio y llega el momento del examen se da todo tal cual lo que había soñado horas antes o como sea que se llame ese fenómeno se pasó todo tal cual problema en la clase con las personas con las que yo había visualizado una pelea los cambian de lugares las personas involucradas éramos las que yo había visualizado a mí me ponen en el lugar que yo había visualizado tengo la imagen del temario adelante tal cual como yo lo había visualizado en una persona bueno yo sabía las respuestas así que no me puedo quejar todo fue bueno pero siempre es algo que me llamó la atención porque los capúes a ver si finalmente se trataba de viajar astral o de qué pero bueno bastante raro considerando que estábamos hablando de una era escolar que está cuarto grado y bueno hasta la vida muy buena un saludo para todos hola yo tengo dos historias para los manos que me pasaron hace poquito un día era una noche de tormenta y se hizo un apagón entonces estaba el baño el baño en mi casa que era cerquita de la pieza y yo podía ver la puerta del baño de la pieza entonces yo estaba dormiendo y veo que pasó alguien al baño y yo estaba solo entonces me dio mucho miedo y fui a buscar a mis papás esto fue uno que me pasó ahora recién recién es que yo estaba escuchando acá en la radio y estaba en la puerta abierta y yo vi en la calle como un alguien como que me diera muy alto y coso era todo peludo y era blanco y pasó corriendo bueno chau Héctor hola Héctor buenas noches soy Oscar de Berazate te cuento mi historia fue en el 2007 estaba viviendo solo tenía un perro un perro común muy guardián y esa noche el perro ladraba mucho ladraba ladraba y bueno me levanté del sofá a ver qué lo que pasaba con el perro que ladraba tanto pensé que era un gato o un sapo que andaba en el patio el perro ladraba y me asomo por la ventana y el perro viene hasta la ventana me mira y se va para el fondo para el fondo de la casa y ladraba 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 y no paraba de ladrar volví hasta la ventana donde yo estaba me miraba como diciendo hay algo se iba de vuelta para el fondo de la casa y ladraba entonces salí prendí a lo de afuera salí para afuera y a ver lo que pasaba y me fui por el pasillo para el fondo de la casa fondo de mi casa y otro patio más y cuando fui para el fondo con el perro estaba un poco oscuro miré así y vi que había una persona cuando veo bien con el mismo reflejo de la luna de la noche veo a una persona que estaba parada en el paredón de la casa un paredón lindante con el vecino y era yo era yo era yo mismo no sé cómo explicarlo era yo pero 5 o 7 años atrás para atrás era más joven era yo pero más joven en ese tiempo tenía barba y pelo largo y tenía una cantera azul me quedé paralizado el perro se quedó asustado por lo que vio y yo me quedé paralizado esa persona igual a mí saltó se trepó el paredón saltó y saltó para el vecino entonces yo salgo corriendo para la vereda para afuera me voy hasta la esquina para ver para dónde se fue di vuelta a la manzana y no encontré nada me fui para adentro bueno en lo resumo fui adentro revolví las cosas que yo tenía busqué la campera y la encontré la campera dentro de una caja dentro del ropero la misma campera que tenía esa persona que era igual a mí y hasta ahora no pude creer no pude creer lo que vi según lo que me hicieron que lo que yo vi era mi alter ego mi otro yo pero más joven no sé si es verdad o no lo sé la verdad que hasta ahora no pude saber qué es lo que pasó esa noche bueno gracias Héctor está muy buena en la radio y seguiré así es un excelente momento para enviarnos tu historia al 11 27 84 1073 coraje ¡Gracias!